Saikyu Onmyoji no Isekai Tenseiki Volumen 3 Edición del Torneo Imperial, Capítulo 1, se invoca al Onmyoji más fuerte. Ya ha pasado un año desde que ingresamos a la Academia Mágica. En el auditorio iluminado por luces mágicas, un gran número de nuevos estudiantes charlaban y reinaban entre ellos. Tal vez fue por la conmoción en ese momento, o tal vez fue solo una coincidencia, pero la cantidad de personas en la ceremonia de entrada, que no había visto desde la primavera pasada, parecía un poco pequeña. Desde entonces, no ha habido ataques de la tribu demoníaca y la vida en la escuela ha sido pacífica. Gracias a las sesiones de estudio de IFA, Amiyu, cuyas calificaciones en las pruebas escritas habían ido decayendo gradualmente, corregir su trayectoria, y todos juntos avanzamos al segundo grado. Entonces, hoy es la ceremonia de entrada. Estoy aquí como estudiante este año. Amiyu, IFA y yo pudimos asistir a la ceremonia como estudiantes con calificaciones sobresalientes en el segundo grado de la escuela primaria. Amiyu-chan, esto es delicioso. En realidad. Tomaré uno. Ambos se ven relajados y disfrutan de la ceremonia. Deben haber estado nerviosos el año pasado, y hubo un ataque demoníaco a la mitad. Probablemente ni tenga tiempo de disfrutar plenamente de la comida. He estado observando todo con Sikigami por toda la academia, pero como era de esperar, no hay señales de asesinos este año. Me alegro de que todo va a terminar sin problemas. El programa ya había terminado, y la ceremonia estaba programada para terminar una vez que terminara el tiempo de charla. En cuanto a mí, ya estaba lleno y quería irme a casa, pero... Seika Lamprog. De repente, una voz gritó detrás de mí. Me di la vuelta. Allí estaba un anciano como un ciprés. Tiene un cuerpo alto y huesudo con una cara ancha. Su cabello es todo blanco, pero solo su espalda recta no muestra signos de envejecimiento. Parpadeo. Solo lo veo en estos eventos, pero es el subdirector de esta academia. Pensé que se había ido de la ceremonia ya que no estaba a la vista después de su discurso al comienzo de la ceremonia, pero... Antes de que pudiera decir algo, el subdirector me miró con ojos sin emociones y abrió la boca. Mañana por la noche, por favor ven a la oficina del director con Ifakun. Después de decir eso, le dio la espalda y se fue. Arrugó la frente. What? ¿Qué ocurre? A mí Yu, que tiene un plato en la mano, me llama sospechosamente. Suena como una llamada probablemente del director. MMM. Ahora que lo pienso, nunca antes había visto al director. Es lo mismo para mí. El subdirector está a cargo de todos los saludos en la academia así como en estas ceremonias. No vi al director en la ceremonia de entrada de este año o del año pasado. Pensé que era solo un nombre colocado allí por un funcionario de la ciudad imperial, pero tal vez no lo es. Pero no es un llamado tranquilo. Es una recomendación de expulsión. No digas cosas que no son auspiciosas como el clima de mañana. Quiero decir, Ifakun está contigo. Bromas aparte, ¿qué es? No tengo ninguna idea en particular, pero. De alguna manera, tuve una extraña corazonada. Asterisco 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 asterisco. La tarde del día siguiente. Después de que terminó la clase, Ifakun y yo, que parecían nerviosos, estábamos frente a la oficina del director en el último piso del edificio principal. Perdóname. Entro en la habitación con un golpe. Una habitación lujosa y tranquilamente decorada. Allí esperaban dos personas. Uno es el subdirector que se para como un ciprés. Y el otro es un anciano. Tiene branquías en la cara y nariz aguileña. Tenía la apariencia de un brujo, pero lo que más llamaba la atención era su diminuto físico, que era evidente incluso mientras estaba sentado en su silla frente a su opulento escritorio de trabajo. Probablemente era más pequeño que cualquier otra persona en la escuela. A mi lado, sentía a Ifa jadear por aire. Me alegra que estés aquí. Lamprox. Dijo el anciano con una voz ronca acorde con su apariencia. Sus ojos se escrutaron. Esto es sorprendente. Esperaba ver a un mocoso obsesionado con el talento, pero te ves sorprendentemente logrado. Gracias por eso. Yo también estaba sorprendido. No esperaba que el jefe de la Academia Imperial de Magia fuera un demi-humano. Solo lo sé por los libros, pero estoy seguro. Es pequeño y diminuto para ser humano. El director nació de una raza llamada Enanos Enanos. El pequeño anciano turce la boca. No me gusta ese nombre. No somos la segunda raza después de los humanos. Deberíamos ser llamados demonios. Es cierto que los Enanos Enanos son técnicamente una tribu de demonios también. Pero no son hostiles a los humanos. En guerras pasadas, algunas razas que originalmente habían sido amistosas con los humanos, como los Enanos Enanos y los Elfos del Bosque, se separaron de la confederación de tribus demoníacas y formaron nuevas comunidades, declarándose neutrales. Aunque hubo algunos conflictos al principio, ahora son una presencia valiosa que interactúa con las tribus humanas y demoníacas. Su territorio está ubicado entre el territorio demoníaco y el territorio imperial, que también sirve como zona de amortiguamiento para evitar conflictos militares. Para distinguirlos de la tribu demoníaca hostil, la gente del imperio los llamaron demi-humanos. Bueno, dado que significa algo así como una raza equivalente a los humanos, seguramente es un término despectivo. Estoy tan impresionado por tu actitud frente a mí que creo que eres arrogante y confiado. Hmm, solo tu línea de sangre puede hacer eso. ¿Conocías a mi padre? No. Estoy hablando de tu tío. He nunca escuché que mi padre tuviera un hermano varón en esta vida. Por la forma en que habla, parece que era un estudiante de esta academia. Murió joven o algo así. El director exhaló y continuó. Bueno, eso no es importante. Vamos a ir al grano. Tú, yo y esa esclava de ahí, todos queremos terminar con esto lo antes posible, ¿no es así? Con una mirada de soslayo, miré a Iefa, quien estaba congelado por la tensión. A menos que sea una gran ciudad o un pueblo donde se reúnan los aventureros, es raro ver demi-humanos. Si los vieras por primera vez, probablemente reaccionarías así. Tal vez la razón por la que el director no se muestra en público muy a menudo es para evitar problemas necesarios. Entonces, ¿cuál es el tema principal? ¿Has estado alguna vez en la ciudad imperial, Lamprog? No. Entonces no lo sabrías, pero cada primavera en la capital imperial, se lleva a cabo un torneo de esgrima patrocinado por la corte imperial. El director continúa su explicación. El actual emperador de Urdhwaite también es espectador de este llamado torneo imperial. El ganador recibe un gran premio en metálico y se le permite unirse a la guardia real. Es el torneo de espada más grande del país y atrae a los mejores luchadores de todo el imperio para mostrar sus habilidades. Nunca había oído hablar de eso, pero no me sorprendería si hubiera algo así. El director hace una pausa por un momento y dice. Quiero que ustedes dos participen en este torneo. ¿What? Eh, yo también. Quizás por sorpresa, IEFA alzó su voz por primera vez desde que vino aquí. Fruncí el ceño involuntariamente. ¿Qué quieres decir? No podemos usar espadas. Las reglas han cambiado este año. Fue el subdirector que estaba a mi lado quien respondió en voz baja. Las reglas han cambiado. El uso de la magia ahora está permitido. El director me dijo, que estaba en silencio, de nuevo. Se trata de fuerza. Supongo que este país finalmente se ha dado cuenta de la pérdida de talento como espadachines mágicos. Por lo tanto, la competencia de artes marciales de este año no se limitó a la esgrima, sino que incluyó todo. No solo los espadachines mágicos, sino también los monjes vestidos con aficionados a la magia de apoyo con características de luz. Los titiriteros que usan golems con características de tierra y las retaguardias con características de fuego y viento pueden competir libremente. Sin embargo, como era de esperar, los entrenadores domadores y los invocadores que usan monstruos no son elegibles. Las reglas van a causar muchas muertes. La magia no tiene picos ni límites. Por lo general, si recibe un golpe, no se vende con la suya. Originalmente había algunos por ahí. Pero bueno, supongo que haremos algo al respecto. Volviendo al tema, nuestra academia recibió una cuota para participar en la competencia cuando se levantó la prohibición mágica. Estamos exentos de las rondas de clasificación y se nos permite competir en la competencia principal. Esto es para dos personas. ¿Y estás diciendo que ahí EFA y yo fuimos elegidos? No, alguien más ya ha sido elegido. En ese momento, llamaron a la puerta de la habitación. Cuando me di la vuelta, vi a una persona que entró por detrás de la puerta abierta. Era una niña pequeña. Su cabello es casi de color óxido en lugar de rojo, y sus ojos son de color azul cielo. Tiene una apariencia madura, pero incluso en esta situación, no parece intimidada y permanece tranquila con una expresión sin emociones en su rostro. El director levanta la voz con una sonrisa. Oh, ¿estás aquí, Mabel? Ven, saluda a tus senpais. La chica nos da una mirada a Milla y EFA, y luego, sin expresión, alegremente pronuncia su nombre. Mabel Grulla. Grúa. Ella es la hija del varón Crane. Es una niña adoptada. Solo había oído hablar de la familia de varón Crane por su nombre, pero nunca había oído que su hija estuviera en la academia. En primer lugar, nunca había visto a esta chica en la academia. Espera, acabas de llamarnos senpais. De ninguna manera. Eres un estudiante nuevo. Sí. No nos viste en la ceremonia de entrada. Después de un momento de silencio, hago mi pregunta directamente. No entiendo. ¿No es esto algo que normalmente eliges entre los estudiantes de último año para empezar? Los estudiantes de la academia superior están ocupados con su propia investigación. Además, esta academia no es un lugar para aprender técnicas de combate. Incluso si enseñamos magia de ataque, es principalmente teoría. No muchos estudiantes son aptos para competencias de artes marciales. ¿Por qué crees que somos buenos en eso? ¿Has olvidado que el año pasado tú mismo sobreviviste a una mazmorra subterránea en el bosque de Rodnean? Además, también derrotaste a un tritón anciano de alto nivel en tu territorio hace aproximadamente un año y medio. Yo al menos miro el pasado de estudiantes sobresalientes. De hecho, a ambos les ha ido muy bien en sus prácticas. Oh, am, eso fue principalmente trabajo de Seika, yo no hice nada en absoluto. El director de la escuela volteó una sonrisa a IEF a quien lo dijo a toda prisa. Por supuesto que lo sé, pero también creo que eres lo suficientemente poderoso. Tal vez no tan poderoso como él. Y eso es lo mismo para ella. Miro a Mabel y digo. El director asintió con una sonrisa en su rostro. Ay, Mabel es fuerte. ¿Qué diablo sabes sobre un estudiante que acaba de entrar ayer? Te lo dije, al menos busco en el pasado del estudiante. Sacó buenas notas en el examen de ingreso. ¿Cuánto de una hazaña ha sido seleccionada extraoficialmente para un puesto incluso antes de ingresar a la escuela? Lo que volvió del director fue una sonrisa y silencio. Miré a Mabel, pero, ella se quedó allí parada con una expresión en blanco en su rostro, como si no le importara nuestra conversación. Suspiro y digo. Todavía no entiendo. Lo que no entiendo más que nada es, ¿por qué no invitaron a Amiyu a esta reunión? La calidad del aire que llenaba la habitación parecía un poco diferente. Aprobó el examen de ingreso como la mejor de la clase. Obtuvo una calificación perfecta en el examen práctico y sus calificaciones han sido altas desde que ingresó a la academia. Además, el año pasado, derrotó al demonio menor que nos atacó y al monstruo jefe en la mazmorra subterránea. Era una aventurera antes de ingresar a la escuela y tiene una amplia experiencia en combate. Incluso entre los estudiantes de último año, no puedo pensar en nadie más adecuado que Amiyu. Y ella es una heroína. Incluso si uno no conoce las circunstancias, es imposible no entender su fuerza. Después de un breve silencio, el director abre la boca. Incluso con eso en mente, decidí que tú eras la mejor opción. Eso es todo. ¿Cuál es la razón? Bueno, no lo sé. Si tuviera que decir más, sería intuición. La intuición de un anciano no es tan fácil de engañar. Alcalde, eh. Es bastante sutil para mí también. El director continúa. Entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar, o ambos declinaréis? ¿Qué pasará si rechazo? Simplemente no usaremos una de las máquinas tragamonedas entonces. Habrá un participante más en el cuadro principal de los clasificados para ese espacio. Y Fah me mira. ¿Qué vas a hacer, Seikakun? Tenía ojos que preguntaban eso. MMM. Tengo la sensación de que algo está pasando. Al menos algunas de las explicaciones son definitivamente falsas y todo tipo de extrañas. Tengo curiosidad acerca de sus intenciones. Pero no hay necesidad de molestarse en entrar en él. La historia aún no ha terminado. Su voz sonaba como una mezcla de insatisfacción e indiferencia. Giré la cabeza y, por primera vez, miré a Mabel directamente a los ojos. En poco tiempo, vuelvo mi rostro y digo con un suspiro. Voy a participar. Ah, estás seguro. Pensé que definitivamente te negarías. Asentí en silencio al director de la academia, quien dijo eso felizmente. Ahí Efa también se vio un poco sorprendido. Solo había una razón por la que decidió participar. La atmósfera de la niña Mabel era un poco similar a la mía cuando era estudiante de mi maestro y matando con mis hermanos y demonios. Bueno, no es decente. Así que quería verlo un poco. Un torneo de artes marciales donde se ha permitido la magia. Me gustaría ver cómo se desarrollarán las diversas especulaciones que lo rodean. Capítulo 2 El Onmyoji más fuerte, amonestado. El día siguiente. ¿Eh? ¿Qué es eso? Entre conferencias, cuando le pregunté a Amiyu sobre el director de la academia al costado del camino, esa fue la respuesta que obtuve. Amiyu dice, insatisfecha. ¿Por qué no escuché nada? Es originalmente un torneo de esgrima, ¿verdad? Dejando a un lado la magia, no puedo perder contra nadie en esta academia cuando se trata de esgrima. ¿De verdad querías asistir? Hmm, pensándolo bien, no tanto. No estoy interesado en la guardia real ni nada por el estilo, y no estoy realmente, interesado en luchar contra otras personas en comparación con luchar contra monstruos. Amiyu dice con un resoplido. Sorprendente para una chica que dijo que le gustaba pelear, bueno, para empezar, nunca mostró tanto interés en pelear contra otros, ¿verdad? O tal vez se ha redondeado un poco. Últimamente, ya no ha tenido una actitud irritable hacia nadie. Amiyu se queja de nuevo. Pero no estoy convencido de por qué no se me acercó. Creo que no querían enviar a alguien demasiado fuerte. Dependiendo de cómo se mire, podría decirse que la guardia real se llevaría parte de nuestro personal. Parece que hay una facción de graduados de la academia en la corte, así que dependiendo de lo que quieran los superiores, tal elección puede ser posible. Y cuando dije algo tan apropiado, Amiyu me miró con ojos delgados. Entonces, ¿por qué fuiste elegido? Ami. Tampoco tengo tanta habilidad. Deja esa sonrisa falsa. Entiendo. Pero estoy sorprendido. No sabía que me apreciabas tanto. ¿Me salvaste en el calabozo, no? Y si has sido un aventurero por un tiempo, tendrás una idea bastante buena de la habilidad de tu oponente. Amiyu miró hacia otro lado y dijo tan engañosamente. MMM. Supongo que tendré que ser un poco más cuidadoso. A pesar de que era inevitable en ese momento. Amiyu gime de nuevo. Aún no entiendo cómo. Tú, mucho menos a IEFA, pudiste haber sido candidato. Sí. Jaja, así es. Amiyu cierra un ojo y le dice a IEFA quién serí como si estuviera en problemas. No estoy diciendo que no tengas la habilidad. Pero, puedes dirigir la magia de los espíritus a las personas. Es decir. La magia es aún más difícil de apuntar a las personas que las espadas. Si te golpea, no saldrás con heridas leves. Hay algunos tipos locos que pueden disparar sin dudarlo desde el principio, pero por lo general tienes que acostumbrarte a través del entrenamiento y el combate real. Ni siquiera has matado a un monstruo, ¿verdad? No podrás pelear apropiadamente en una pelea real. Así es como funciona. Yo murmuro. Recordando mi propio caso, estaba en la categoría de loco porque maldije y maté a una banda de ladrones salvajes y sus parientes consanguíneos colectivamente con la primera maldición que usé. Amiyu continúa. Y luego está esta nueva estudiante llamada Mabel o algo así. Oh, es cierto. ¿Quién es ella? He estado usando Sikigami para monitorearla desde ayer, pero no parece estar interactuando con nadie, y hoy solo asiste a conferencias de manera indiferente. Parece que se especializa en el atributo oscuro por sus habilidades prácticas, pero no estoy seguro de qué tan buena es en eso, ya que simplemente juega a lo seguro. Amiyu dice. Eres un noble, ¿verdad? ¿Qué tipo de familia es la familia Baron Crane? Al igual que los Lamproc, parecen tener muchos investigadores mágicos, pero no conozco los detalles. O mejor dicho, no es una casa muy famosa. Supongo que podría preguntarle a mis padres. Pienso. Amiyu habla en un tono serio. Probablemente el portavoz de un noble. Ahí está. El revés de la nobleza. No soy parcial. El hecho de que el hijo de un aristócrata que ha crecido en la comodidad de su propio hogar no sea fuerte no es sorprendente. Estoy seguro de que quieren que ella tenga un historial de participación en competencias de artes marciales en la capital imperial mientras aún está en la escuela, para que puedan usarlo en su beneficio para lograr que la asciendan a un puesto oficial de alto nivel. Lo dudo. Aunque no entiendo lo que dices. Pero mirando los ojos deprimidos de Mabel, no pensé que fuera una situación tan tibia. El hecho de que fuera adoptada también me molestó. Sin embargo, Amiyu, que no había visto a la chica en persona, parecía confiada en su idea. Por supuesto que es. Bueno, no vas a abandonar el torneo principal antes de tiempo. Sería un desastre si te lastimaras. Tú eres el que creció tibio. La fría voz me hizo darme la vuelta. Mirando a Amiyu desde atrás había una chica con cabello color óxido. Mabel grulla. Amiyu se vuelve hacia Mabel y le devuelve la mirada a sus turbios ojos azul cielo. ¿Qué quieres decir? Aunque eres débil, ¿crees que puedes hacer eso? Debes haber estado muy malcriado. Mabel continúa como si hablara consigo misma. La razón por la que no fuiste elegido es simplemente porque no tienes el poder. Ni magia ni espada. Vaya, me lo estás diciendo. Amiyu sonrió con enojo. Luego, dirigiendo su atención a los miembros del club de esgrima de la escuela que pasaban el rato al otro lado de la calle, los llamó, informándolos. Hey chicos. Préstame dos de esas espadas falsas. Amiyu aparentemente es popular entre algunos de los chicos en estos días, y dos de los chicos sonrieron y ofrecieron sus espadas falsas. Amiyu arroja una de las espadas simuladas prestadas a los pies de Mabel. Ven conmigo para una pelea. Al menos puedes usar una espada, no. ¿Cuál es el punto de esto? Tú eres el que comenzó la pelea, por lo que decir eso es ridículo. Mabel recogió en silencio la espada simulada y miró a Amiyu. Me sorprendió. La forma en que sostenía su espada de una mano de manera relajada era tan elegante que podría compararse con la de Amiyu. ¿Puede ella realmente usar una espada? Se Seika Kun. Está bien si no los detenemos. Estoy seguro de que estará bien. Le conteste a la IEFA preocupado. Ninguno de ellos estaría dispuesto a ir tan lejos, y si llegaba el momento, podría detenerlos. Además, incluso podríamos echar un vistazo a lo que Mabel es capaz de hacer. Seika. Por favor, da la señal. Vaya. Respondo a Amiyu, hago una breve pausa y luego levanto la voz. Comienzo. Al mismo tiempo que la señal, Amiyu pateó el suelo. Luego, con el mismo impulso, se desató un corte agudo desde el nivel superior. Ella debe haber estado apuntando al arma desde el principio. El golpe de Amiyu, que probablemente estuvo cerca de su máxima fuerza, golpeó la espada en la mano de Mabel tan rápido que fue difícil seguirlo con la vista. Un destello de héroe que pareció decidir el juego. Mabel lo recibió, con un solo paso atrás. Hay un sonido metálico agudo y chispas dispersas, y los ojos de Amiyu se abrieron con sorpresa. Sería así es difícil creer que una persona común pueda recibir ese primer golpe. Comienza una feroz batalla, pero Mabel permanece inexpresiva, esquivando el ridículo poder de Amiyu y, finalmente, comienza a retroceder. Fue Amiyu quien salió primero. Una retirada para arreglar su mala posición. Mabel no se lo perdió. El ataque de seguimiento es un destello de hendidura lateral. Aemu levanta su espada y trata de atraparla. Sin embargo, no se hizo realidad. Con un sonido de ruptura la espada simulada estalla de la mano de Amiyu. Unos momentos después, la espada simulada rodó al suelo en la distancia, distorsionada y retorcida. Mabel liberó su postura de Sansin, arrojó su espada falsa al suelo y murmuró mientras se alejaba del lado de Amiyu. Puede seguir siendo mimado. Linda y valiente. Fruncí el ceño. Ahora, Mabel puede ser considerada. Espera un minuto. Mabel se da la vuelta ante el sonido de la voz. Amiyu pone su mano en su cintura y dice. Nada de magia, ¿verdad? Iba a hacer eso. Hmm, supongo que Amiyu también lo notó. Desde el primer golpe, Mabel había sentido un flujo de poder. No usaban un bastón, una espada de bastón o círculos mágicos, por lo que era difícil saberlo a primera vista. Pensé que podría ser un tipo de magia de apoyo para mejorar el cuerpo, pero si eres un usuario de atributos oscuros, probablemente sea. ¿Crees que habrá una próxima vez? Por eso eres débil. Mabel dijo. Entonces ella volvió sus ojos hacia mí. Me miró como si estuviera mirando a un extraño. Si te sientes alegre, deberías rechazarlo ahora. ¿Por qué es eso? No va a ser una de esas dulces competencias en las que no te lastimas. Respondo con una sonrisa. Gracias. Lo pensaré. Mabel giró en silencio sobre sus talones y se fue. ¿Qué es? Enojado y provocado por las bromas de Amiyu, preocupado por los demás y aconsejándolos. Ella es totalmente más decente de lo que esperaba. Al menos, mucho mejor de lo que era cuando era más joven. Amuchan. ¿Estás herida? ¿Estás bien? Amiyu no respondió a nuestras preguntas, pero se cruzó de brazos y reflexionó un momento. Entonces ella miró hacia arriba y dijo con una voz animada. Está bien, ya me he decidido. Capítulo 3, el Onmyoji más fuerte, parte hacia la capital imperial. Veinte días después. Para participar en el torneo de artes marciales, abordé un espléndido carruaje preparado por la academia y me dirigí a la capital imperial. Iba en camino, pero ¿por qué están aquí ustedes? Dentro del carruaje estaban Aiefa y Amiyu. Ese soy el escudero de Seikakun. No puedo evitar seguirte. Bueno, no me importa Aiefa. ¿Qué? ¿Tienes alguna queja? Amiyu dijo con una cara seria. Está bien. Nunca antes había estado en la ciudad imperial. Si no fuera por esta oportunidad, no iría. Bueno, supongo que el propósito es ver la competencia de artes marciales. Parece estar preocupada por cómo le fue a su rival en la pelea. Ella odia perder. Pero está bien. Vas a tener que tomar un permiso de ausencia de la academia. Será medio mes como máximo, ¿verdad? Estaré bien. ¿Qué pasa con el alojamiento? Voy a estar en la habitación de Aiefa. De hecho, la academia obtuvo una habitación para el escudero. No sé si hay dos camas. Además, Seikakun, ¿estás bien con el carruaje? Respondo honestamente a Aiefa, quien se ve preocupado. Ya no me siento bien. Sí, porque estás tan orgulloso, estás bien. No estoy bien en absoluto. Entonces. Mabel. Me gustaría que cambiaras de ventana si puedes. La chica con el cabello color óxido me miró con sus ojos azules, luego giró la cabeza y murmuró. Y don't like. Sí. De hecho, Mabel también estaba en este carruaje. No, no es una cuestión de rutina. Nuestro destino es el mismo, y no tiene sentido dividir el carruaje en dos. Eh. Aunque eres un año más joven, eres un junior, pero eres tan engreído. A mí Yula urgó, como una ex aventurera y ella era quisquillosa con las relaciones jerárquicas. Mabel respondió con una voz que sonaba como si estuviera hablando consigo mismo. La escuela tiene que ver con la competencia. Eso fue lo que oí. Además, tengo la misma edad que tú. A mí Yu dice sorprendida. Je, es inusual que un noble ingrese a la escuela un año tarde. Así que todos tenemos la misma edad. Perdóneme. Ahí Efa levanta su mano tímidamente. Yo también tengo un año de retraso, así que estoy un paso más arriba que todos los demás. Eh, es así. No le dijiste. Yfa. Simplemente no tuve tiempo. Jum, eres mayor que yo. No es de extrañar. ¿Dónde estás mirando y diciendo eso, a mi Yu-chan? Ahí Efa abraza su pecho y se distancia de a mi Yu. Cállate. Mabel murmuró en una voz que era apenas audible. Cuando notó mi mirada, dijo con un suspiro. La academia está llena de estas cosas. ¿Cómo qué? Niños alegres. De hecho, somos niños. Hay algo malo con eso. Mabel respira hondo y dice. Es gracioso cuando no crees que es gracioso. Lo que estás diciendo es. No, es nada. No digamos nada necesario. Mabel tiene razón. Si falla la cosecha, nos morimos de hambre. Si hay una epidemia, nos enfermaremos y moriremos. Eso es normal para los seres humanos. No muchos niños pueden vivir una vida feliz. Incluso en este imperio, que era mucho más rico que el de Japón, no era raro que la pobreza llevara a la gente a mendigar o a venderse como esclavos. Un niño que puede asistir a la escuela es una bendición en sí mismo. Simplemente no quería, hacer que pareciera que eso era algo malo. En lugar de que todos sean infelices, quiero que al menos las personas que puedo ver vivan felices. Esa fue una de las razones por las que recogí huérfanos y los tomé como aprendices en mi vida anterior. Te diré. Mabel me mira de reojo y dice. Tú también eres uno de los niños alegres. Claro, eso podría ser cierto. En esta vida, he sido bendecido desde el nacimiento. Es decir, en la medida en que no puedo pensar en mi vida anterior. Y. No sé qué tipo de pasado tiene ella. Tal vez Mabel tampoco tuvo eso. Asterisco 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 asterisco. La capital imperial se encuentra al oeste de Rodnea, no lejos de la ciudad. Después de dos días de andar en un carruaje tirado por caballos a lo largo de la carretera. Llegamos sanos y salvos a nuestro destino. Urdnesk, la capital del imperio Urdhuayte. La ciudad más grande del imperio. Rodnea también era una ciudad, pero. Su escala era inigualable. Guau, la gente es increíble. Aiefa dejó escapar un suspiro de admiración. Las calles estaban llenas de edificios altos, y como dijo Aiefa, mucha gente iba y venia. Incluso el ajetreo y el bullicio parecían algo sofisticado. En comparación con este territorio, Rodnea también era una ciudad, pero como era de esperar, no se puede comparar con la ciudad imperial. Pero aquí hay menos carruajes que Rodnea. Los carruajes tirados por caballos que vienen del exterior no están permitidos durante el día. Es peligroso porque el tráfico se vuelve demasiado denso. Vaya. Por eso nos defraudaron fuera de los muros del castillo. Escucho con admiración la conversación de Aiefa y Amillu. Ahora que lo pienso, escuché que Roma, una vez la capital del imperio romano, tenía una ley similar. Entonces ambos me miran. Más importante aún, estás bien. Estás descansando en la posada hoy. Alricht. Respondí, apoyando mi espalda contra la pared exterior del edificio y respirando pesadamente. Estoy lleno de heridas incluso antes del torneo. Siento que voy a vomitar. Ayudó que nos dejaran frente a los muros del castillo, pero todavía no me siento bien. Maldita sea. Debería volar de regreso a casa en un demonio ayacasia. No tienes que esforzarte demasiado hoy. No quiero ver la pareja primero. Nos dirigiríamos a la arena donde se llevaría a cabo el evento. Los nombres de los participantes, sus emparejamientos, y las fechas y horas de los partidos se publicarán en el tablón de anuncios allí. Por cierto, Mabel desapareció tan pronto como se desmontó del carruaje. Parece que tenemos alojamientos separados, y la próxima vez que nos encontremos será en el lugar. Al final, no sé mucho sobre ella. Envié una carta a Luft y le pregunté sobre la familia Baron Crane, pero no obtuve mucha información. Dados a Miyu. Podemos ir a mirar, pero todavía tenemos que caminar un poco. ¿Qué debemos hacer? ¿Quieres tomar un carruaje callejero? ¿Quieres matarme? Asterisco 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 asterisco. El estadio donde se iba a celebrar el evento estaba rodeado por una gran zona de espectadores en forma de óvalo, lo que imposibilitaba ver el interior desde el exterior. Lo único que necesito en este momento es el enorme tablón de anuncios instalado afuera. Eh, mi nombre es. Los partidos parecen jugarse en un formato de torneo en el que el ganador se lo lleva todo, con una línea de bifurcación dibujada de arriba a abajo, con nombres marcados al final de la línea. Hubo treinta y dos concursantes en total. Pronto se encontraron mis nombres y los de Mabel. No es un bloque completamente separado. Si ganáramos, nos encontraríamos en semifinales, a mitad de camino. Sorprendente. Pensé que la mesa del torneo primero se haría arbitrariamente, y luego los estudiantes de la academia se encontrarían antes de la final. ¿O es esto parte de su intención? A mí Yu-chan, ¿sabes el nombre de alguien? No, ningún aventurero famoso participará jamás en un torneo como este. Tampoco veo nombres familiares. Bueno, en primer lugar, apenas conozco los nombres de los artistas marciales en este mundo. Por el momento, después de memorizar todo, le doy la espalda al tablón de anuncios. Pude ver lo que quería ver, primero voy a descansar en la posada. ¿Es eso así? Entonces iré a, también. No, está bien. Estoy acostado de todos modos. ¿Por qué no van ustedes dos a hacer turismo por el resto de la noche? Pero. Ifa. Hay momentos en que un hombre necesita estar solo. Todavía es un poco brillante. ¿Qué? Oye, no digas nada raro. Todavía estoy enfermo, así que me voy a dormir. Es mentira. Estoy bromeando. Ya que tú lo dijiste, vámonos, ahí Efa. Si Seikakun y los estudiantes de primer año pierden en la primera ronda, pronto nos iremos a casa. Ajá, entonces Seikakun. Te compraré algo cuando llegues a casa. Vaya. Me separé de los dos y me fui a la ciudad solo. Bien entonces. ¿Cuántos ratones, cuervos y búhos necesitaría? Explorar los motivos de este extraño torneo parece un poco desalentador. Capítulo 4, el Onmyoji más fuerte se enfrenta a la primera batalla. Han pasado dos días desde entonces. Ha llegado el día del primer partido del torneo de artes marciales. Vamos. El histórico torneo de esgrima de la capital imperial, ahora el torneo integral de artes marciales de la capital imperial, ha comenzado. Este año, se han renovado las reglas y se permite el uso de la magia. Por lo tanto, alrededor de la mitad de los participantes en el torneo de este año son magos. La voz del MC, amplificada por la magia del viento, resuena en la arena clara y soleada. La ceremonia de apertura tuvo un sentimiento formal, el tono fue mucho más relajado, como si el evento fuera un escaparate. Las condiciones para la derrota son las mismas que en años anteriores, pérdida del combate, estar fuera del campo, declaración de rendición y decisión del árbitro, pero este año, hay una condición más, que se rompa el amuleto del talismán. Recojo el exquisito trabajo de metal alrededor de mi cuello. Este amuleto de protección, hecho de mitril, fue entregado por la dirección del torneo para evitar daños mágicos hasta cierto punto en lugar del propietario. Cuando llega a su límite, se autodestruye, emitiendo un sonido y una luz, y se dice que eso significa derrota. Es literalmente un amuleto para prevenir desastres. No es muy diferente de lo que tenía en mi vida anterior. Me dijeron que se supone que esto previene muertes, pero me pregunto cuánto sentido tiene. Ahora bien, permítanme presentarles a los jugadores del memorable primer partido. Maestro de la magia, prodigio de la familia Conde Lamprog, Seika Lamprog. Subo al escenario de la arena en medio de aplausos. Así es. Mi primer partido fue el primer partido del torneo. Tuve suerte o mala suerte. Desde los espacios recomendados en la Academia de Magia Imperial Rodnea, tenemos un hechicero en la escena desde el principio. En el pasado, derrotó al Elder Nut a la edad de 11 años. Y también obtuvo el tercer lugar en los exámenes de ingreso a la escuela. Es un jugador único que no usa espada ni bastón, pero ¿qué tipo de batalla dará? Miro alrededor de la audiencia. Rodeando la arena en forma de óvalo, los asientos para espectadores que se instalaron en forma escalonada en lo alto del cielo estaban repletos de una gran cantidad de personas. Aiefa y Amiyu deberían estar aquí, pero como era de esperar, no puedo verlos desde aquí. Y su oponente será de los, Gals Mercenerys. Dennis Ragen, el perro rabioso de la velocidad divina. Un hombre delgado de unos 18 o 19 años subió al escenario desde el lado opuesto al mío. Viste una armadura de cuero con una espada colgando de su cinturón. En su brazo izquierdo hay un escudo redondo. Parece ser un espadachín. Además, tiene mala vista. Este es un espadachín puro. Es el mejor espadachín de los mercenarios de las gaviotas. Su velocidad, en particular, es insuperable entre los aventureros en la profesión de asesino. Él es un antiguo noble que fue expulsado de la familia Viskonderagen debido a su mala conducta, pero todavía usa el apellido como medio para acosar a la familia de sus padres. Yo. Pequeñín. El espadachín llamado Dennis me habla. Yo también tengo suerte. Para vencer a un niño noble en el primer partido. Oh, no tienes que decir nada. Es solo un rencor, tal como piensas. La carta que simbolizará este torneo, mago contra espadachín. ¿Qué tipo de partido será? Es fácil tratar con magos. No pueden hacer nada sin una vanguardia. Puedo matarlos diez veces mientras cantan sus hechizos. Te traje una espada afilada hoy. Haré que tu cara luzca un poco más varonil cuando llegues a casa. Si no mueres. Me siento enfermo. Eh. En realidad no me siento muy bien. Tengo un pequeño dolor de cabeza. ¿Qué? Esa es tu excusa para perder ya. No, no es. Le digo. Entonces, terminémoslo rápido. Dennis chasquea la lengua y en silencio saca su espada recta. Bueno, entonces, el primer partido de la primera ronda, empieza. Luego sonó el silbato para señalar el inicio del partido. Muere, bastardo. Dennis pateó el suelo. Confiado y rápido. La distancia entre nosotros se está reduciendo en un instante. Instantáneamente, la espada es desenvainada. El ataque más rápido, una puñalada, fue disparado en mi pecho. Un golpe preciso. Sin embargo, la punta de la espada no me atrapó a mí, sino a un pedazo de Itogata. ¿Qué? Me teletransporté detrás de Dennis y le puse un Itogata en la espalda. Adiós. Fase Yanakusei Akei no Jutsu. Dennis explotó. El cuerpo salió volando, atravesó el tablón de anuncios que tenía pintado un círculo mágico resistente a las balas y se detuvo allí. No movió un músculo. ¿Qué? Resuelto. Dennis está fuera del ring. La ganadora es Aika Lamprog. ¿Qué sucedió? Pareció esquivar el empuje de Dennis con un movimiento deslumbrante, y al momento siguiente, lo voló por los aires. Debe ser algún tipo de magia. Un equipo médico corre hacia Dennis. Él no moriría por eso. Aún así. Lo sabía, o eso creía. Parece que la técnica Yin-Yang no activa el talismán protector. Puede matar si no tengo cuidado. El Akusei Akei es una técnica que simplemente agrega energía cinética al objetivo, pero debido a que se usó asumiendo que el talismán protector debilitaría al objetivo, resultó ser más poderosa de lo esperado. Bueno, el otro lado no parecía tener ninguna intención de detenerlo, así que está bien. En medio de los aplausos, salí del escenario y me dirigí a la parte de atrás. Seika-sama. ¿Hasta dónde pretendes avanzar? MMM. No estoy seguro de cómo responderle a Uki. Si pierdo, no podré interferir en el juego, así que ganaré hasta cierto punto, pero... Lo decidiré más tarde. El coqueteo juguetón está bien, pero Uki piensa tontamente que sería mejor ser menos llamativo, incluso en una ocasión así. Seika-sama parece estar un poco relajado estos días. Sé que sé. De hecho, me he dado cuenta de que hay una gran variedad de magia en este mundo, así que honestamente estoy empezando a pensar que mostrar un poco de Yin-Yang puede no parecer extraño. Porque de hecho, si hay alguien que piensa, está usando una magia extraña. Oh, debe haber sido reencarnado de otro mundo, ¿verdad? Esa persona es la que está loca. Entonces, no creo que sea un problema, siempre y cuando no sea demasiado fuerte. Seré cuidadoso. Y... Uki dice un poco vacilante. Incluso si es Seika-sama, no estás usando demasiado Sikigamis a la vez. Uki está preocupado. No, necesito esto. Más bien, era más importante que la competencia. Akei no Jutsu. Una técnica que agrega energía cinética al objetivo usando energía positiva, Yang-Chi. Se puede especificar cualquier vector independientemente de la dirección en la que se adjunte el signo. Capítulo 5, Los relojes son Mioji más potentes. En un torneo, la primera ronda tiene la mayor cantidad de partidos. Pasé los tres días previos a mi próximo partido viendo otros partidos. Como era de esperar, hubo muchos concursantes talentosos, pero dos de ellos me llamaron la atención. Uno de ellos es Mabel. En su primer combate, apareció en la arena con una espada de dos manos tan alta como ella. Y justo después del comienzo, rompió la espada recta que sostenía su oponente, un caballero veterano, en el primer turno, y arrojó al oponente que la había agarrado a la manera de una técnica de armadura, abandonando su espada, con una mano. Era como una ilusión óptica ver a Mabel, que obviamente es una persona pequeña, girando una espada grande y un hombre grande sin mover un músculo. Sin duda, debe ser algún tipo de efecto mágico. Quería más información, así que es una pena que terminara tan rápido. El otro es un caballero de 20 años llamado Oranes. También parecía usar magia, abrumando a su oponente, un espadachín mágico de origen aventurero, con magia de tierra y viento. Ganó sin problemas. Me llamó la atención porque todavía parecía estar escondiendo sus habilidades, pero no puedo evitar sentir que solo era un hombre fuerte y amable, saludando a los espectadores y buscando mujeres en un bar después del partido. Y. El último partido del día está a punto de empezar. Bueno, finalmente es el partido final de la primera ronda. Hola, Seikakun. Ayefa sentado a mi lado me llamó preocupó. ¿Estás seguro de que estás bien? Si tienes dolor de cabeza, tal vez deberías descansar. Está bien, estoy bien. No es la gran cosa. Agito la mano que sostenía mi cabeza y respondo. Sé la causa. Y esto es necesario. No creo que puedas tanto manejar, pero es posible que quieras tomarlo con calma, ¿de acuerdo? Lo sé. Gracias. Pero hoy es la última vez en este juego. Le respondía a Miyu y miré hacia la arena desde los asientos de la audiencia. Una vez hecho esto, los concursantes habrán sido revisados hasta el final. En primer lugar, el primero la discípula número uno de Seifold, Belén. Hablando de Seifold, es famoso por sus muchos logros como usuario del atributo agua, pero ¿qué tipo de magia nos muestra Belén-san? En el escenario hay un típico joven con aspecto de mago que viste una túnica y sostiene un bastón. El opositor es Cahil de la unidad de escolta de la cámara de comercio de Luglock. Fruncí el ceño mientras veía a los atletas subir lentamente al escenario. Un chico de mediados a finales de la adolescencia más o menos, vestido con un atuendo andrajoso que no era ni armadura ni túnica. Sostiene una espada de una mano en su mano derecha, tal como está desenvainada. Él no tiene una funda alrededor de su cintura. Está vestido como si lo trajera con él solo porque lo necesita. Su cabello gris, combinado con su andar sin vida, lo hacían parecer un fantasma. Con respecto a Cahil, tampoco hemos podido encontrar ninguna información detallada. Tiene una apariencia llamativa que no es ni un espadachín ni un mago, pero ¿qué tipo de técnica usará? Será interesante verlo. Los dos se enfrentan en el escenario. Su oposición, el mago, también parecía algo presionado. Bueno, entonces, el partido final de la primera ronda, empieza casi simultáneamente con el silbato. El joven mago intenta apuntar con su bastón al chico de aspecto llamativo. Pero, abruptamente, su movimiento se detiene. ¿Qué? El joven no se mueve de la posición en la que casi levanta su bastón. Algo está obviamente mal. Cahil, el chico llamativo, camina lentamente hacia el joven rígido. Bajé al halcón Sikigami que volaba en el cielo. Me gustaría ver más cerca. ¿Qué está pasando? Belén-san, ni una sola señal de movimiento. Cahil está cerrando lentamente la distancia. El murmullo en la audiencia es cada vez más fuerte. El halcón, que estaba siendo bajado, había llegado al punto donde podía ver las caras de los jugadores. El rostro del mago está lleno de miedo. Estoy preocupada por el chico. Doy la vuelta al halcón. El chico se detuvo. La distancia entre él y su oponente se ha reducido a un solo paso antes de que te des cuenta. Despacio. Con un movimiento casual, como si fuera una escena de la vida cotidiana, la espada del niño atravesó el cuello del mago. Burbujas de sangre brotan de la boca del joven. Hasta esta etapa, el joven mago no tiene la menor resistencia. Cuando el chico sacó su espada, el cuerpo del joven se tambaleó como si recordara sus movimientos, y luego cayó boca arriba sobre el escenario. Un charco de sangre se extiende a su alrededor. El jugador Berin no puede pelear. El ganador es Kail. ¡Qué sorpresa! Tenemos nuestra primera víctima mortal en este torneo. También tengo curiosidad de que Kail no haya mostrado ninguna señal de detener su espada, pero más aún, qué extraño giro de los acontecimientos es este combate. A mí Yu frunció el ceño, Ea y Efa desvió la mirada y tapó su boca. Me alegro de que estos niños sean decentes. El lugar era ruidoso y algo oscuro por la emoción. Como si estuvieran esperando este tipo de desarrollo. La muerte de una persona parece ser un espectáculo también en este mundo. Después. La visión del halcón captó la cara de Kail. La expresión del chico era, nada. No había emoción en su rostro, una expresión de vacío. Dijo que eran las unidades de escolta de la Luglock Trading Company, pero eso es mentira. No hay forma de que la cámara de comercio se quede con un monstruo así. Probablemente fue enviado desde algún lugar, una persona con un motivo encubierto. De repente, mi interés se dirigió a un lugar. Los ojos del chico. Su ojo derecho es azul cielo. Y su ojo izquierdo es carmesí. UPS. Tenemos nueva información aquí. Kail tiene mal de ojo en el ojo izquierdo. ¡Qué sorpresa! Un hereje con mal de ojo ha entrado en este torneo histórico. ¿Qué tipo de depresión ocurrirá en la segunda ronda del torneo, que comienza mañana? También estuviste en este mundo. Un hechicero extraño que pone un poder de maldición en su mirada y maldice a la persona a la que mira. El usuario del mal de ojo. Sikigami, halcón. Tiene una vista unas seis veces mayor que la de un ser humano. Capítulo 6, El Onmyoji más fuerte se enfrenta a la segunda batalla. El mal de ojo es un hechizo que utiliza la mirada. Al mirar con tus ojos, maldice a esa persona. Es una maldición un poco inusual, por decirlo menos, pero en lugar de requiere un talento especial, el efecto es poderoso e irrecuperable. Se dice que un portador ordinario sólo enfermaría a una persona o tendría mala suerte, pero las brujas que conocí en el oeste, por ejemplo, miraban fijamente a un conejo salvaje y lo mataban para la cena. En el pasado, había portadores que podrían convertir criaturas vivientes en piedra. No muchas maldiciones son tan poderosas. Sin embargo, no fue difícil incluso para los aficionados prevenirlo, y en Occidente y el Islam, los talismanes y las señales para evitar el mal de ojo eran muchos conocidos. Se dice que incluso uno simple es lo suficientemente efectivo. Y esta es la historia de mi vida anterior. El mal de ojo en el otro mundo, que es muy similar a este, era, como, se esperaba, extremadamente temido. Sus efectos son más o menos similares a los de mi vida anterior, como bloquear los movimientos del opuesto o enfermarlo, pero las contramedidas esenciales no se han extendido en absoluto. Tal vez sea porque, para empezar, no hay muchos usuarios del mal de ojo, pero, la relación de maldición está realmente subdesarrollada aquí. Gracias a eso, las personas con mal de ojo son tratadas como herejes. No fue tan lejos como la persecución, pero aún parecía ser odiado. Bueno, era lo mismo en mi vida anterior. Bueno, aquí vamos, el primer juego de la segunda ronda. El primero en ganar, Seika Lamprog. Esta es mi segunda pelea. Sin esperar una larga presentación, subí rápidamente al escenario. Fue difícil para Iefa, quien estaba completamente asustado después de ver el partido de ayer, llorando que debería abandonar la competencia ahora, pero logré persuadirla para que llegara tan lejos. De hecho, Kyle, que está en un bloque completamente diferente, es el final, si es que lo acierta. Su oponente será, Titiritero Rabineer. La tierra retumbó. Lo que subió al escenario fue, no un humano, sino una enorme marioneta de piedra. Puede tener una altura de 15 o 6 pies, asterisco poco menos de 5 metros. El cuerpo está hecho de megalitos verdosos, con letras y círculos mágicos pintados por todo el cuerpo. Vaya, parece un golem diferente al de la última vez. En la primera ronda, el golem negro era completamente impermeable a la masa del garrote de guerra del oponente, pero podrá realizar el mismo truco contra el hechicero. ¡Uh! ¡Qué honor! Poder conocer al tercer hijo del famoso conde Lamprogue en un lugar como este. Siguiendo al golem al escenario había un hombre alto con cabello largo y negro cambiando y una apariencia desgarbada en general. La atmósfera es similar a la del eunuco Kangan de la dinastía Son. ¿Existe una cultura similar? Respondo normalmente. También estoy muy sorprendido de que conozcas al tercer hijo de un noble lejano, incluso si es algo conocido. Oh, por supuesto que lo sé. Porque he investigado a todos los concursantes de este torneo, incluyéndote a ti. También te investigó. La sonrisa del hombre se profundiza. Sé que eres el hijo de la amante del cabeza de familia, que en un momento se pensó que no tenías poderes mágicos, que te dieron un esclavo como amigo de la infancia. Y, uf, yo también saber sobre el examen de ingreso. Examen de ingreso. Escuché que pasaste el examen práctico usando los tres atributos de fuego, tierra y agua. Es un gran talento, pero, por el contrario, no puedes usar ningún otro atributo. No es así. Uf uf uf. Mira mi golem. El hombre extiende su mano y muestra al golem parado tranquilamente. Creo que aquellos de ustedes que estudian magia sabrán a lo que me refiero. Este golem tiene una fuerte resistencia a los cinco atributos. Normalmente, cuantos más tipos de resistencias pongas uno encima del otro, más débil se vuelve el efecto, pero con mi golem, logré mantener el efecto haciéndolo extremadamente vulnerable a solo algunos de los atributos. En el caso de este golem, es viento. Fufu, es un atributo que no puedes manejar. En otras palabras, el atributo del viento es su debilidad. Sí. Te das cuenta de lo desesperado que estás en este momento. Bueno, entonces, el primer encuentro de la segunda ronda, empieza. Suena el silbato para dar comienzo al partido. ¿Cómo voy a pelear con alguien que no puede usar su magia? Vamos, es hora de rendirse. Con el grito del hombre, el golem verde grisáceo comienza a caminar. Bajo la presión del enorme cuerpo que se acerca, murmuro para mí mismo mientras elijo un hito gata. Am, el viento. Entendí. Llamando comadreja Kamaitachi. Sopló una ráfaga de viento. El ayakasi fantasmal de la comadreja aparece con un torbellino de la distorsión del espacio y ataca al golem con una fuerza tremenda. Con una cuchilla de viento creada por un poder sobrenatural, desmembró el cuerpo gigante en un abrir y cerrar de ojos y volvió a la fase con una velocidad cegadora. La arena está en silencio. Ay ay. El golem de Rabinair se ha derrumbado. La poderosa magia del viento de Seika lo ha derribado en un abrir y cerrar de ojos. Si vas a rendirte, ahora es el momento de hacerlo. Le digo a Rabinair que está parado allí estupefacto. El hombre de cabello largo dio una pequeña sonrisa y levantó su mano ligeramente hacia el juez, luego con una cara seria declarada. Disculpe, me rendiré. Asterisco 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 asterisco. Pero eso estuvo cerca. En el camino de regreso a la sala de espera de la arena. Cuando murmuré eso, Uki dijo sorprendida. Eh, eh. ¿Dónde encontraste tal elemento en el partido que acabamos de tener? En esta competencia, los convocantes tienen prohibido participar. Si me atraparon invocando a un demonio, habría sido descalificado en el peor de los casos. Kamaitachi siempre oculta su apariencia con poderes sobrenaturales y, en primer lugar, es tan rápido que el ojo humano no puede seguirlo, así que pensé que estaría bien. Una comadreja con garras de guadaña montando un torbellino no tiene excusa. Es eso así. Pensé que me iba a regañar, pero Uki solo murmuró con asombro. Quiero que dejes de hacer ese tipo de cosas porque me duele el corazón. Capítulo 7, El Onmyoji más fuerte mira de nuevo. Como la segunda ronda de Mabel iba a tener lugar el mismo día, decidió unirme a Amiyuea y Efa en la audiencia. N, gracias por tu arduo trabajo. Aquí tienes, Efa. Seika, ha vuelto. Sí. Felicidades, Seika Kun. Ahí Efa suelta en un tono abatido. Ah. Efa. Mira, volví bien, no. Ni siquiera me lastimé. Sí. Bueno. ¿Cómo te las arreglaste para encontrarnos en esta multitud? Solo te dimos una ubicación general. Busqué mucho. Desde el cielo. No sabía que podía hacer magia de viento. No tomaste ninguna clase. Algo así como. Fue tan fácil para ti ganar contra un golem con resistencia. Tus juegos realmente no son tan emocionantes. Entonces Amiyue dice mientras recuerda. Hablando de eso, si ganas, tienes la intención de unirte a la Guardia Imperial. Eh, no. No me interesa. Regresaré a la academia después de que termine el torneo. Oh sí, sí bien. What. No es nada. Ore para que rechacen la oferta. Estoy seguro de que tienen su propia reputación que mantener. Creo que estará bien. Preferirían no tener un hechicero en su guardia real. El otro lado debe estar deseando lo mismo. Espero que solo obtengas el dinero del premio. En el peor de los casos, también podrían rechazar eso. Quiero decir. Ha estado asumiendo que voy a ganar, pero no va a ser tan fácil. No creo que vaya a ganar, por mucho que quiera. La expresión de Amiyue se convierte en una de desconcierto ante mis palabras. Por alguna razón no puedo imaginarte perder en absoluto. No lo crees tú también, ahí Efa. Nariz. Ahí Efa dijo eso y giró su rostro hacia abajo. Ah. Supongo que estuvo preocupada por mí todo el tiempo. No hay necesidad de eso en absoluto, sin embargo, no tengo ganas de reírme. Me inclino cerca de ahí Efa y miro en sus ojos anaranjados. Ahí Efa, está absolutamente bien. Incluso si pierdo, no moriré. De verdad. En realidad. De hecho, para mí es como jugar con un cachorro. Y por cierto, podría morir totalmente diez veces más. Porque es un deber. Casi simultáneamente con la voz inquieta de ahí Efa. La fuerte voz del MC hizo eco en toda la arena. Gracias por esperar. Segunda ronda, siguiente juego. Oye, no coquetees todo el tiempo. El partido de primer año está a punto de comenzar. Cuando miré hacia el escenario por las palabras de Amiyue, ambos jugadores ya estaban en su lugar. Mabel todavía lleva una espada de dos manos en la espalda. Esta vez, sin embargo, también llevaba dos espadas delgadas en la cintura y un soporte de almacenamiento para una espada arrojadiza en el muslo. Incliné la cabeza. ¿Qué iba a hacer con todas esas armas? Sin embargo, el jugador contrario parecía ser un mago, ya que sostenía un bastón en la mano. Harrow es un mago de tierra altamente calificado. Mabel, una estudiante de primer año en la Academia de Magia, abrumó al caballero ortodoxo en la primera ronda con su fuerza sobrehumana y aplomo impropio de un mago, pero ¿cómo se enfrentará a otro mago? Ahora, el juego está a punto de empezar. El sonido de un silbato resonó en el aire. El primero en moverse fue el otro mago. Un gran bastón apuntaba a Mabel. Explosión de rock. Con el nombre de la técnica, se disparan a Mabel varias rocas del tamaño de un brazo. Sin el amuleto de protección, podría morir, una magia de nivel medio del atributo tierra. Sin embargo, la respuesta de Mabel fue tranquila. Ella ya había sacado dos espadas delgadas. El que tenía en la mano derecha fue ligeramente cortado en la roca que se acercaba. Fruncí el ceño involuntariamente. La delgada espada de Mabel era claramente adecuada para apuñalar. Sería imprudente tratar de golpear una roca con él. Pero el caparazón de roca explotó en el momento en que tocó la delgada hoja de la espada. El otro mago dispara una serie de magia con una mirada de asombro en su rostro. Sin embargo, todas las rocas que se liberan son aplastadas y disipadas por las delgadas espadas que se empuñan como si bailaran con ambas manos. Era evidente una vista antinatural. Fue nada menos que extraño ver la esbelta espada empuñada por la diminuta Mabel estrellarse una por una contra las rocas gigantes que habían ganado impulso. No importa cuánto fuerte sea el portador, la espada generalmente se romperá o recibirá un disparo debido a la falta de peso. A pesar de estar bañada en magia de tierra, Mabel fue cerrando lentamente la distancia con el jugador contrario. El mago, con una mirada de impaciencia en su rostro, se sacó muy atrás. ¿Qué? Pulsando, rugiendo, explotando, rompiendo amarillo. Precipicio, precipicio, montañas escarpadas, escarpadas. Cantos de hechizos. Había decidido que la magia de nivel medio no iba a ser suficiente. El hechicero, alejándose de Mabel, levanta la voz para desatar lo que probablemente sea un nivel superior de magia de la tierra. Un momento perfecto que crea una apertura pero no lo suficiente para cerrar la distancia. Mabel debió haber decidido que no iba a llegar a tiempo. Descartando ambas espadas delgadas, rápidamente alcanza la espada arrojadiza en el portaherramientas de almacenamiento. Sin embargo, la reacción del mago también fue rápida. Inmediatamente interrumpió su canto y apuntó su bastón al suelo. Entonces, en un instante, se levantó una barrera de roca. Parece excesivo contra una espada arrojadiza, pero probablemente sea para ganar tiempo. Efectivamente, el mago comienza a cantar de nuevo. A Mabel, por otro lado, no le importaba. Soltó su espada arrojadiza sin tener en cuenta esas cosas. Volando por el aire hay una pequeña hoja que parece como si no pudiera competir con una pared de roca. Pero esa espada destrozó la barrera con un rugido. El mago se apresuró a dejar de cantar. Amontonó la barrera de roca fundida. Sin embargo, las espadas arrojadizas de Mabel no fueron rivales para ellos. Aplastó y astilló las paredes de roca a medida que se creaban. La magia de la defensa del muro ya casi no tenía sentido. La espada arrojadiza en sí es solo del tamaño de un cuchillo pequeño, y su velocidad se puede rastrear con el ojo. Obviamente es extraño que pueda atravesar gruesas paredes de roca con impunidad. Amiyu murmura estupefacta. ¿Qué es eso? Probablemente magia de gravedad. Mabel debería estar especializado en el atributo oscuro. Amiyu me mira. Hice un poco en clase, pero eso es solo magia para hacer las cosas más pesadas o livianas, ¿verdad? Puedes hacer algo así. Estoy bastante seguro de que no fue explicado en detalle en las conferencias de la academia. Hay dos formas principales de hacer que un objeto sea más pesado. Uno es aumentar localmente la fuerza de una estrella que tira de un objeto, y el otro es aumentar la facilidad con la que la estrella tira del objeto. Dado que las partículas involucradas tienen algo en común, parecen estar agrupadas bajo la misma magia gravitacional, pero los resultados pueden variar mucho según el método elegido. En este último caso, también afecta el valor de la dificultad de mover o detener el objeto. Oh, no. Al ver a Amiyu abrir la boca, me vi obligado a cambiar mi explicación. UMM, los objetos pesados son fuertes, y si los lanzas, serán poderosos, ¿verdad? Si tienes una espada delgada o una espada arrojadiza que es muchas veces más pesada que una roca, puedes hacer algo así. Si haces tu arma más ligera o te haces más pesado, puedes manejar cualquier arma, sin importar cuánta pesada sea. Por el contrario, al hacer que el arma sea más pesada, también se puede aumentar su fuerza y potencia. Creo que lo entiendo, pero... Amiyu murmura. No es bastante difícil de hacer. No hay forma de que puedas balancearlo si todavía es pesado, por lo que estás usando magia en el momento exacto en que te golpea si es una espada delgada, o en el momento exacto en que deja tu mano o no si es una espada arrojadiza, ¿verdad? Taleza sutil sin cantar. Ciertamente estoy preocupado por eso también. Volviendo mi atención al escenario, el hechicero acababa de saltar del muro defensivo bajo la presión de la espada arrojadiza. Antes de que su bastón pudiera apuntar de nuevo, la espada de dos manos de Mabel se balanceó a tiempo. Con un solo golpe, cortó el bastón en dos. La punta del bastón fue devuelta y clavada en el cuello del hechicero. Después de unos momentos de silencio, suena un silbato. Aquí, los jueces han emitido una sentencia definitiva. Ganadora, Mabel Crane. Mabel bajó su espada y salió del escenario con una expresión en blanco en su rostro, como si no hubiera escuchado a los vítores de quienes la rodeaban. Más que sus habilidades mágicas, estoy interesado en el manejo de la espada que usa. Lo sé por qué incursioné en ello en mi vida anterior, pero no es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana. Mabel era competente tanto en el manejo de una espada fina como en el movimiento de soltar una espada arrojadiza. Me pregunto cómo un niño adoptado por una familia noble podría haber adquirido estas habilidades. ¿Fue un aficionado a la magia de apoyo o algo así? Mabel, mostraste un poder tremendo. La poderosa espada del héroe pelirrojo no se detendrá. Frunzó el ceño ligeramente. Otra vez. Incluso al final de la primera ronda, ese moderador comparó a Mabel con un héroe. Escucho tales comentarios aquí y allá en la audiencia y en la ciudad. Al principio pensé que era una expresión común, pero no había indicios de que otros jugadores se llamaran así. ¿Por qué se dice que Mabel es la única heroína? Lo dije sin querer. Ahí Efa y Amiyu voltearon sus rostros hacia mí con una mirada perpleja en sus rostros. ¿Por qué? Seika-kun, no lo sabes. Mabel es el mismo nombre que el segundo héroe. No es un nombre inusual, pero creo que ella lo ve así porque usa una espada. En ese momento. Se sintió como algo conectado en mi cabeza. Ya veo. Podría ser que fuera algo así. Capítulo 8, El Onmyoji más fuerte, cuestionado. Todavía era temprano en la mañana. Había un hombre caminando rápidamente por los callejones vacíos de la capital imperial. El hombre se detiene al final del callejón y en silencio abre la tapa de la caja de madera escondida en la esquina de la pila de basura. Dentro había una paloma. El hombre atrapó con cuidado a la paloma y le puso una tobillera de su bolsillo en una de sus patas. Luego lo soltó en el aire con ambas manos. Cuando la paloma determina la dirección en la que debe ir, bate sus alas sin dudarlo y se aleja de la capital imperial. De repente, un halcón voló y lo atacó en el aire. Sostuvo a la paloma que luchaba con sus duras garras y voló en una dirección inesperada. Los ojos del hombre se abrieron ante la inesperada desgracia. No es raro que las palomas mensajeras sean atacadas por aves rapaces. Pero de todos los lugares, yo diría que en esta ocasión. TCH, Maldición. El hombre que maldice. Detrás de él llamé. Solía pensar que el mejor momento para volar palomas era temprano en la mañana. El hombre se dio la vuelta sorprendido. Tenía veintitantos años, un hombre que parecía que podía estar en cualquier parte. Su rostro sin rasgos es difícil de impresionar. Supongo que esto es lo que estoy buscando. Digo con una sonrisa. ¿Eres un espía del lado de los demonios? ¿De qué estás hablando de la nada? No sé quién eres, pero quieres algo de mí. Tengo muchas cosas sobre las que quiero preguntarte. Como el contenido de la carta secreta que le diste a la paloma. Carta secreta. Es un comprobante que enviamos a la sucursal de Rodnea. Gracias a ese halcón, lo estamos reenviando. Es hora de que el gran maestre se ponga a trabajar. Discúlpame, muchacho. El hombre parecía molesto y miró hacia otro lado. Mientras camina hacia mí, casualmente saca un cuchillo de su cintura, como si estuviera sacando una herramienta de trabajo. Al momento siguiente, sus pasos se convirtieron en una carrera. Antes de darme cuenta, la punta del cuchillo me estaba apuntando. Ese tipo de actitud no ayudará. Fase de madera El arte de atar vides Varias enredaderas gruesas crecieron, partiendo el pavimento de adoquines. Tan pronto como tocaron al hombre, se enroscaron alrededor de él y apretaron su agarre sobre él, convirtiéndolo en madera. Con un gemido, el cuchillo se le cayó de la mano. Mierda, eh, bueno, lo entiendo. Recibí tu historia interna. Eres el informante, ¿verdad? Ah, no debería haber nadie aquí. Humanos, ya sabes. Fue muy difícil recopilar información de los Ikigami que se lanzaron por toda la capital. Gracias a eso, no dormí bien y tenía un fuerte dolor de cabeza. Pero creo que valió la pena porque atrapé a uno de ustedes. Ahora por fin puedo dar un suspiro de alivio. El hombre me mira como si viera algo incomprensible. Seika Lamprock. Oh, ¿qué diablos eres? Sabía que al menos conocerías las caras de los concursantes. Y ya que estás en eso, ¿por qué no me dices lo que ibas a informar? El hombre distorsiona las comisuras de su boca. Ja, debería confesarme. Sí. Me vas a torturar. No siempre hablo honestamente. No. Flotó un pedazo de Itogata en el aire. Preguntemos a tu alma. Llamando despertando a Satoru. Lo que salió de la fase fue una aparición parecida a un mono. Solo su rostro se parece extrañamente a un ser humano, con una sonrisa sombría y espeluznante en su rostro. El hombre mira la aparición que aparece de repente con una mirada espeluznante en su rostro. ¿Qué es esto? ¿Qué es este monstruo? ¿Era este tipo un invocador? G. Dices que hablas nuestro idioma. Más importante aún, acabas de leer mis pensamientos. Jajaja. Ante las palabras de Satoru, el rostro del hombre palideció. Sí. Satoru es un demonio que puede leer la mente de las personas. Empecemos con un interrogatorio. Primero, ¿quién está por encima de ti? ¿Por qué te diría tal cosa? G. A. A. Es el volvofis decisivo. Negro, su excelencia, fuerte. Bosque. En realidad. Entonces, ¿quién está por encima de eso? No sé, no sé. Sé. Él, he de entrada el gran buitre. Pronóstico. Peligroso, valiente. El ruido es terrible. Por favor, piénsalo un poco más en el lenguaje hablado. Por si acaso, voy a preguntarte, pero está seguro de que son de la raza demoníaca. Sí. Así es. Así es. Pensé que ese sería el caso, dado el título único en el nombre, pero supongo que tenía razón. Bueno, Cordel también fue un intruso de la tribu de los demonios. ¿A dónde se suponía que iría la paloma mensajera? Yelik. Lu, territorio demoníaco. Recursos comerciales de la ciudad ubicados en el este-noreste, cerca de la frontera imperial, y en los suburbios. Está bien, está bien, no pienses demasiado. Pero estabas planeando volar la paloma directamente al territorio del demonio. Es un largo camino, pero si estás cerca de la frontera, supongo que es posible. Entonces, en cuanto al contenido, estoy bastante seguro de que se trata de un héroe nacido en el lado humano. Sí, sí, ¿cómo sabes sobre el nacimiento del héroe? Así es, del lado de los demonios, del lado de los demonios, de los espías. Humanos con conocimientos limitados. ¿Cuán lejos? No hables de mí. Dame el nombre del héroe que estabas buscando. Mabel Crane. ¿Por qué, crees que esa chica es la heroína? El año de nacimiento coincide con el año del, oráculo. El género y el color del cabello también coinciden con el oráculo. Y ella es fuerte. Ella es de una academia de magia, pero hace un año, hubo un informe de que había un niño que parecía ser el héroe. Los asesinos enviados por el espía desaparecieron. Hay una discrepancia en el momento de la inscripción. Pero también existe la posibilidad de manipulación de la información. MMM. De repente te has vuelto muy honesto. ¿Qué otra cosa? Hay rumores de que Mabel Crane es una heroína, y hay rumores que circulan entre los informantes. La fuente se ha rastreado hasta un sirviente del varón Crane. Hmm, ya veo. ¿Qué más escribiste? Oficialmente, fue adoptada por el varón Crane hace seis meses. El cabeza de familia dice ser nieta de su ex maestro, pero no hay constancia de ello. Los exámenes de ingreso están disponibles en. El hombre revela información sobre Mabel, que debe haber investigado. La información es toda sosa. Tal vez sea la información cara a cara que se atrevió a filtrar. Incluyendo el rumor de que ella es una heroína. Finalmente, ¿cuáles crees que son las posibilidades de que Mabel sea realmente el héroe? Alrededor del 10%, por supuesto. Hasta un 20% si gana el torneo, eh. Entonces así es como es. ¿Crees que hay una gran posibilidad de que haya otros candidatos, con más probabilidades de que el imperio los mantenga en secreto? Estoy observando, estoy observando. Además, todos desconfían de la posibilidad de que el héroe aún esté ahí fuera, enterrado y sin explotar, ya que la gente ya lo ha convertido en una cosa del pasado. Comerciantes, granjeros y esclavos. Es cierto, dependiendo de tu nacimiento, a menudo creces sin haber estado nunca expuesto a una espada. Sobre todo si eres mujer. Si el imperio es consciente de la existencia del héroe, existe una gran posibilidad de que lo estén ocultando. Si no lo han descubierto, es muy probable que esté enterrado en alguna parte. Es poco probable que se presente convenientemente en un torneo como este, pero las condiciones son adecuadas y ella es fuerte, por lo que no podemos ignorar a Mabel, ¿cómo? Es una forma razonable de verlo. Está bien, esto es suficiente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, sé lo que quería saber. Las enredaderas que habían sostenido al hombre se estaban pudriendo. El hombre indefenso se arrodilló sobre los adoquines. Tiene la cara pálida, pero sus ojos giran hacia atrás con una mirada de determinación, su mano alcanzando el cuchillo caído. Pero justo antes de que lo agarrara. Satoru se paró justo enfrente de él. No puedo ver mucho desde aquí, pero estoy seguro de que su rostro se habría contraído por la anticipación. Bien hecho, Satoru. Le digo al demonio. Aquí está tu recompensa. Puedes comerlo. ¿Qué? ¿Qué? Come. Tienes que estar bromeando. La cabeza de Satoru se hinchó varias veces. Con sus fauces abiertas de par en par, se tragó al hombre de un solo bocado. La forma de una persona que lucha pasa por la garganta y encaja en el estómago. El hombre todavía se agita en su interior. Para, déjame salir, geaa, me duele, tengo miedo, geaa. En poco tiempo, los movimientos se vuelven aburridos. El vientre hinchado de Satoru se derrumbó repentinamente. Su gigantesco rostro también se ha reducido de tamaño, volviendo a la apariencia de un pequeño simio. Ya no parece como si acabara de comerse a un ser humano. Satoru se da la vuelta y me mira con una sonrisa espeluznante. Es patético, no se pudo evitar, era demasiado peligroso dejarlo atrás. Ja ja ja. Miré a Satoru con ojos delgados y le dije con una voz llena de magia. No leas mi mente, Satoru. Te mataré. Caramba, un. La sonrisa de Satoru se congeló. Abro la puerta de la fase frente a los ojos del demonio acobardado. Gracias por tus esfuerzos. Puedes volver ahora. O todavía quieres hablar conmigo. Satoru saltó a la fase de inmediato. Cerré la puerta y exhalé. Seikazama. MMM. Oh, lo siento. Me asustaste. Alcanzo mi cabeza y uso las yemas de mis dedos para acariciar a Uki, quien está temblando en mi cabello. Aún así. En mi vida anterior, hubiera sido imposible que un demonio de bajo rango me derribara. Un zumbido de alas. El halcón Sikigami había regresado con la paloma mensajera que atrapó. Tomo la paloma con ambas manos, le quito las tobilleras y abro la carta doblada. Suspiro involuntariamente. Debería haberle preguntado cómo descifrar el código. Quemó la carta secreta con fuego. La paloma no parecía estar gravemente herida y se fue volando sola cuando la soltaron en el suelo. No pude leer la carta secreta, pero está bien. Ahora entiendo. Este torneo se llevó a cabo para que Mabel ganara. Y su propósito es tomar el lugar de Amiyu, el verdadero héroe. Pensé que era extraño desde el principio. Para empezar, no había forma de que la guardia real se hiciera más fuerte con un espadachín mágico. La fuerza se trata de números, pero cuando se trata de las fuerzas armadas, se trata de homogeneidad. Se requiere el mismo entrenamiento, la misma estrategia y las mismas acciones para demostrar la misma fuerza. No hay necesidad de habilidades especiales. Solo puedes tener tantos magos. Quizás el imperio ha captado el nacimiento del héroe. Sí, como dijo Cordel, tienen intrusos en el territorio de los demonios, pueden saberlo a través de la inteligencia incluso si han perdido el arte de la profecía. Cuando Cordel encontró a Amiyu, el imperio debió enterarse de la existencia del héroe a través de la academia. Eso explicaría por qué no cerraron la academia después de los disturbios del año pasado. La familia biológica de Amiyu no es nobleza. Si tuviera que dejar la academia, estaría fuera de la atenta mirada del imperio. Entonces, por un tiempo, ambos lados tenían una comprensión del héroe, pero poco después, solo el lado del demonio perdió de vista a Amiyu. Esto fue porque me había ocupado del asesino y del informante. Recordando la conversación con Galeos, Cordel ni siquiera parecía haber dado el nombre de Amiyu. Tal vez quería atribuirse el mérito de subyugar al héroe mismo, pero gracias a eso, esto hizo retroceder la información que la tribu demoníaca tenía en la medida en que, podría haber un hombre valiente en la academia. La razón es que ningún otro demonio conocía el rostro y el nombre de Amiyu aparte de Galeos y Cordel. Y. Quizás también el imperio se entera de ese hecho a través de la inteligencia. Afortunadamente, el lado humano tenía una ventaja informativa. Sin embargo, si la academia permanece en el centro de atención, la existencia de Amiyu podría volver a ser conocida. Si ese es el caso. Entonces sería bueno tener a alguien más de la academia que se parezca al héroe. Y luego haz que la guardia real se lo lleve y los distraiga de la academia. Sí. Estoy seguro de que el pensamiento detrás de esto era algo como esto. Esto explicaría la falta de naturalidad de que Amiyu no haya sido seleccionado para el puesto de recomendación. Ah, eso me hace sentir mejor. Tenía curiosidad acerca de los antecedentes de Mabel para convertirla en una heroína, pero como era de esperar, fue imposible averiguar tanto. Se mire como se mire, es un seudónimo, y probablemente sea porque ese cabello color óxido también está teñido. No hay necesidad de profundizar más. Sería feliz si ella protegiera a Amiyu. Como no debería ser el único espía, Mabel será debidamente denunciado. Preferiría que uno de ellos desapareciera, eso sería más realista. Ahora, ¿cuándo vamos a volver a la academia? Espera un minuto. ¿Existe la posibilidad de que Mabel sea en realidad la verdadera heroína de, no, no lo es? Puedo decirlo mirándola. Esa chica no tiene tanto talento como Amiyu. Jutsu de unión de enredaderas. El arte de atar a un oponente con una enredadera gigante creada por el chi de un árbol. El mecanismo por el cual la vida envuelve un objeto se llama sesión por contacto, que ocurre cuando algo toca el tallo y las células del lado opuesto crecen rápidamente. La lignificación es la acumulación de lignina en las paredes celulares, lo que hace que el tejido se vuelva muy duro. Este fenómeno se observa en la epidermis de árboles y bambúes, y en enredaderas, como Fuji y Akevi. Capítulo 9, El Onmyoji más fuerte va por la tercera ronda. Kail, el usuario del mal de ojo, ganó la segunda ronda de la misma manera. Su oponente era un espadachín fuerte, pero parecía indefenso ante el mal de ojo. Algunos de los espectadores estaban muy emocionados de ver el cadáver que había rodado de nuevo. Kail estaba dentro del rango esperado, pero Oranes era un poco diferente. El joven caballero, que había mostrado magia de tierra y viento en la primera ronda, usó magia de fuego y agua en la segunda ronda y obtuvo otra brillante victoria. Un mago que puede usar los cuatro atributos parece ser bastante raro, y junto con su rostro frío, era la comidilla de la ciudad. También era el favorito con todas las probabilidades. Después de que terminó la segunda ronda, llegó el momento de mi tercera ronda. Aquí viene Seika Lamprog. Seika, parece que hay chicas del mismo grado que tú animándote. Tengo tanta envidia. Oye. Una parte del público abucheó. No digas cosas innecesarias. Ahora, me pregunto qué tipo de pelea nos mostrará contra la bestia mortal de Keddy. Miro a mi oponente. De pie frente a mí hay una mujer con cabello blanco. Es difícil saber su edad, parece que podría ser una niña o una anciana. Pero no importaba. Le dije a Keddy, el mago, lo que había estado pensando todo el tiempo. No es un poco injusto. Los lobos se extendieron como una manada de lobos con pelaje negro, protegiendo a la maga. Sin embargo, en algunos lugares la carne se está pudriendo y los huesos son visibles. La mujer se ríe y responde con voz arrugada. Hola, hola, hola. ¿Qué es injusto? Pensé que los entrenadores, domadores e invocadores tenían prohibido competir. Hola, hola, soy un nigromante, no es un monstruo al uso, sino una bestia muerta. ¿De qué te quejas? Dijo la mujer. No, un espíritu en un cadáver no es muy diferente de un monstruo. Es solo una cuestión de cómo lo llames, no es así, no estoy de acuerdo. Keddy hasta ahora ha ganado sus partidos por números absolutos usando bestias muertas. Seika aún tiene que mostrarnos sus profundidades, pero tiene los medios para contrarrestar la multitud de masters. Ese será probablemente el factor decisivo. Hola, hola, hola. La batalla está en los números. La mujer nigromante se ríe. No importa si eres un espadachín o una hechicera. Los muchos son el enemigo natural del individuo. Ningún aventurero puede sumergirse solo en una mazmorra. ¿Estás seguro de que puedes sobrevivir a una manada de bestias? No, sé lo que quieres decir. Entonces, que comiencen los juegos. El silbato sonó con la voz del MC. Váyanse, lobos muertos. Los cadáveres negros de los lobos se extendieron en forma de abanico, salieron corriendo y se acercaron a mí. Me crucé de brazos y murmuré para mí mismo. Después de todo es lo mismo. Por favor, silencio por el momento. La fase de la tierra y el agua. Una ola de lodo gris brotó del suelo y se tragó a la manada de lobos. ¿Qué? El barro se tragó a Keddy tal como estaba y se la llevó. Y luego se congeló por completo. ¿Qué es esto? Seika. Es magia de tierra o de agua. Lodo atacó a Keddy y las bestias muertas. Parece que apenas están fuera del campo, pero el barro. Se ha endurecido como una roca. Keddy y las bestias muertas no pueden moverse. ¿Qué demonios es esto? Keddy grita, sacando solo un brazo y la cabeza del barro endurecido. Camino sobre el barro y me paro frente a la maga mientras los lobos luchan a mi alrededor. Hay monstruos astrales por ahí, pero no hay razón para pensar que los espíritus no son monstruos. Dicho eso, eres incapaz de continuar, no. GGHH. Y ahí está el silbato. Fue fuerte el prodigio de la familia de un conde prestigioso. Seika Lamproga ha llegado a las semifinales. Cuando giro sobre mis talones y empiezo a alejarme, Keddy comienza a forcejear como si estuviera presa del pánico. Hey vamos, de ninguna manera, no vas a dejarme aquí así, ¿verdad? No te preocupes, te sacaré. Bajé del barro y lancé un hechizo sobre algunos de los talismanes que había incrustado dentro. En ese momento, aparecieron grietas en varias partes del lodo y todo se hizo añicos. La maga, que luchaba en el borde del escenario, se cayó del escenario. No puedo verlo desde aquí, pero los lobos se movieron, así que espero que no se haya golpeado la cabeza. Yair Yair, qué problemático. Asterisco 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 asterisco. Fue un jutsu inusual, no. Nunca lo había visto antes. Seika Sama puede crear barro que se convierte en rocas así, tú no. Me río de las palabras de Uki. No, ese fue originalmente un material de construcción inventado por un constructor humano. Solo lo reproduje con mi jutsu. Incluso si no usa técnicas onmyouji, puede hacer ese cemento mezclando la cantidad justa de ceniza volcánica y piedra caliza con agua. Es una roca artificial que se endurece con el tiempo. Conocía esta técnica, que una vez fue utilizada en Roma para construir enormes anfiteatros y baños públicos, por ingenieros islámicos. Los ingredientes se han modificado ligeramente para que se seque rápidamente, pero los conceptos básicos siguen siendo los mismos. El material es lo suficientemente fuerte como para resistir mil años, pero es vulnerable a la presión desde el interior. Si pongo un amuleto dentro y le doy un golpe, puedo romperlo fácilmente. Usted sabe todo, no es así, Seika-sama. Creo que Seika-sama es el único al que le gusta aprender técnicas de construcción. Nunca me gustó estudiar. Las cosas inesperadas son útiles en este mundo. Capítulo 10 El onmyouji más fuerte se niega. Para limpiar la gran cantidad de cemento que había creado, el siguiente partido tenía que pasar al día siguiente. Los abucheos de la audiencia fueron bastante fuertes y siento un poco de pena por ellos. El día siguiente. Estaba solo en la audiencia, mirando hacia el escenario. Amiyu y Efa no estaban allí. Los había dejado en la posada porque no tenía cerilla. Hoy, también hubo el tercer partido de Kyle. Lamenté mostrarle a Efa más de esa sangre, Amiyu sintió lo mismo. Lo importante era el torneo. En cuanto al partido más importante. Mabel había ganado sin problemas contra un gran lancero. En cuanto al partido de Eranes, parecía que su obligo había abandonado el encuentro. Debe haber visto la diferencia de habilidad. No tenía sentido desafiar un partido que no se podía ganar. Y entonces. De pie en el escenario ahora está Kyle. Sin embargo, su oponente no se ha presentado en absoluto. El MC dejó de hablar y se quedó en silencio, y la multitud a mi alrededor comenzó a enfadarse. Debió asustarse y huir. En medio de esta atmósfera, Kyle está solo en el escenario, luciendo tan impasible como siempre. Hmm, parece que este partido se perderá de la misma manera que el de Eranes. Seika Lamprock. De repente, una voz me llama desde un lado. Giro la cabeza y allí está Mabel. No sostenía su espada de dos manos, como si la hubiera dejado en alguna parte. Su apariencia genial no pareció que acabara de terminar un partido. Le sonreí. Hola felicidades. Ganaste el partido como esperabas, pero no perderé en las semifinales mañana. Abstenerse. Mabel me lo dijo en breve. Después de un breve silencio, pregunto. ¿Por qué? Este no es el torneo que cree que es. No sé a qué torneo creo que se refiere, pero no me gusta. Si quieres llegar a la final, tienes que competir de manera justa y honesta. Sé que eres fuerte. Dejé de hablar ante las palabras de Mabel. La niña continuó. Sé que eres mucho más fuerte que tus oponentes hasta ahora, continuó. Así que es posible que no pueda tomármelo con calma. No puedo perder. Por favor. No quieres morir, ¿verdad? Me quedé en silencio por un momento, y luego mi boca se torció en las comisuras. No quiero morir. Si no crees que puedo vencerte, solo dilo. Todavía no voy a renunciar a ella. No. Seas estúpido. Tú. En ese momento, la voz del moderador resonó por toda la arena. Bueno, después de deliberar, parece que se ha decidido que Sagan será descalificado. Por lo tanto. Kyle, estás calificado. Hemos decidido avanzarte a las semifinales. Violentos abucheos surgieron de la audiencia. No es de extrañar. Pagaron la entrada, pero se cancelaron dos partidos. Kyle gira sobre sus talones y sale del escenario. Miró hacia el lado. Mabel lo miró con expresión de alivio. Me pregunto. Dijo algo sobre contenerse, y tal vez no quería que el partido se convirtiera en una lucha por la vida, pero sintió un poco de curiosidad. Mabel notó mi mirada y dijo, un poco asustada. De todos modos, deberías abstenerte. No sé por qué la escuela te envió. Seika. Me giré para mirar la voz familiar. Efectivamente, estaba Amiyu. Ella parecía sorprendida. No pensé que te encontraría entre esta multitud. Oh, el nuevo estudiante también está aquí. La chica pelirroja sonrió irónicamente mientras volvía su mirada hacia Mabel, diciendo eso. Escuché que también ganaste la tercera ronda. Estás bien. Pero también es bastante fuerte, sabes. La chica pelirroja mira a Amiyu con odio y luego se aleja en silencio. Sin decir palabra, dio media vuelta y se fue. Pienso mientras la veo desaparecer entre la multitud. Me pregunto si la razón por la que me pidió que me abstuviera fue porque le ordenaron ganar el torneo. De la escuela y más arriba. Am, Seika-sama. Uki preguntó en un susurro. Sobre lo que dijiste antes. No me digas que también estás planeando golpear a esa chica. No. Lo niego en un susurro. Tengo la intención de perder con Mabel como estaba planeado. No tengo intención de interferir con su misión. Me negué a abstenerme porque solo quería tener un poco de su mano. Me interesa su estilo de lucha. Me gustaría ver un poco más de sus movimientos. Y cuando estuviera satisfecho, estaría fuera del ring para siempre. Seika. What? Respondí con pánico, y Amiyu dijo con los ojos entreabiertos. ¿Por qué estás aturdido? Oye, ¿cuántos partidos han jugado ahora? ¿Qué está pasando? Ah, en realidad, los encuentros del segundo caballero y el mal de ojo no fueron disputados. El único partido que tuvo lugar hoy fue el de Mabel. ¿Es eso así? Nanda-a-a. ¿Qué dijiste? Amiyu gritó con pesar. Más bien, ¿por qué estás aquí? Pensé que estabas en la posada. Después de todo, estaba preocupado por el partido. Dejé a EFA atrás y salí. También fue malo salir con esa chica. Ya veo. Lamento que haya tenido que venir hasta aquí. Todo está bien. Vamos a casa. Mañana tú y el estudiante de primer año tienen las semifinales. En ese momento. Una vez más, la voz del MC resonó en la arena. Damas y caballeros. Buenas noticias. Dado que los oponentes de Eranes y Kail perdieron en la tercera ronda, se ha decidido que las semifinales entre estos dos competidores se llevarán a cabo a partir de hoy. El zumbido en el pasillo se hace más fuerte. Hubo vítores en algunos lugares. De acuerdo con el cronograma, las semifinales y la final deberían celebrarse mañana. Probablemente la gerencia decidió que sería malo para el programa cancelar dos partidos en un día. Ayer pospuso un partido por mi culpa. Tengo suerte de haber venido hoy. Si no hubiera venido, no hubiera podido ver este partido. Amiyu murmuró y miró al escenario de abajo. Lo siento por los muchachos que planeaban venir mañana, pero me alegro de poder echar un buen vistazo a las semifinales aquí primero. Entonces que entren los luchadores. El apuesto caballero mágico de los cuatro atributos, Bran Skybeln. En medio de los vítores, un hombre guapo con una armadura de metal ligero sube al escenario, agitando las manos en el aire. Su oposición es Kail, pero no se abstiene. Me pregunto si tiene algún tipo de plan para contrarrestar el mal de ojo. Y, el asesino de este torneo. Kail, el espadachín de ojos malvados. El niño fantasmal sube silenciosamente al escenario. En su mano derecha hay una espada desenvainada. No es diferente de los partidos anteriores. La audiencia naturalmente se calmó. Ambos compiten son la comidilla de la ciudad en este torneo, pero qué tipo de batalla se desarrollará. El primer partido de la semifinal, que ha atraído mucha atención, comienza. Con la voz del MC, sonó el silbato. El niño levanta la cara, que estaba vuelta hacia abajo, y mira al joven caballero con su ojo izquierdo rojo. Sin embargo, antes de que el mal de ojo pudiera hacer efecto, Bran Skybeln ya había comenzado a cantar. Brilla y brilla, Blanca. Espíritu de amor y protección, dame un cuerpo de luz brillante para resistir el ojo de la muerte. Otorga agregar resistencia al mal de ojo de nivel intermedio Tolerancia al mal de ojo. Tan pronto como termina el canto, el cuerpo del caballero se cubre momentáneamente con una luz pálida. Amiyu gritó sorprendida a mi lado. La resistencia al mal de ojo apoya la mejora mágica. Ese caballero podría incluso usar el atributo de luz. Mientras el mal de ojo del niño lo miraba fijamente, Branés, un usuario de cinco atributos, desenvainó tranquilamente su espada y la blandió. Ja ja ja. ¿Qué tal, chico? Tus ojos ya no funcionan, ¿verdad? ¿Te rindes? ¿O te gustaría tener una pelea de espadas conmigo? Branés levantó la voz ligeramente. Kail no respondió. En cambio, dio un paso adelante. Un paso, luego otro. Con su espada desenvainada inclinada hacia abajo y su mal de ojo ineficaz fijo en el caballero, Kail cerró silenciosamente la distancia entre él y el enemigo. Su rostro está desprovisto de cualquier emoción. Como un fantasma, sigue caminando. Branés se sintió intimidado por esta situación y apuntó con la punta de su espada al enemigo. Una bola de fuego en llamas. Se produjo una bola de fuego y atacó al niño. Kail ni siquiera resistió y tomó el ataque. ¿Qué tal si? Aparece el niño, abriendo las llamas. No solo su piel, sino también su cabello y su ropa no muestran signos de quemadura. Tisk, bola de fuego en llamas. Bola de fuego. Bola de fuego, bola de fuego, bola de fuego. Las bolas de fuego se disparan en rápida sucesión. Kail no da señales de resistencia, pero continúa su camino sin una sola quemadura. Amiyu murmura a mi lado. ¿Qué es eso? ¿Significa eso que el amuleto no funciona? No. Si ese fuera el caso, se habría autodestruido hace mucho tiempo, emitiendo sonido y luz. Pero con todo ese aterrizaje mágico. Es una reacción al daño que le sucede al portador. Es por eso. Kail habría recibido muy poco daño de las bolas de fuego. ¿Qué demonios eres? Lanza cónica de viento Winlance. Lanza de cono de hielo lanza de carámbano. Roca rígida bala roca explosión. Ranes desata una ráfaga de viento, una lanza de hielo y una bala de cañón de roca. Kail se llevó a todos. Una ráfaga de viento se estrelló contra el cuerpo del niño, y el hielo y la roca chocaron y se hicieron añicos. Kail ni siquiera reaccionó a los numerosos hechizos mágicos. Y leso, siguió caminando. Sus huellas estaban talladas en el suelo de una manera anormalmente profunda. Fuerte durabilidad que evita solo ataques físicos, sino incluso la combustión, y se extiende a la ropa y el cabello. Solo hay una forma de lograr tal cosa que me preceda. Lo mismo que la magia de gravedad de Mabel. ¿Qué significa esto? Kail es completamente impermeable a la magia. Parecía que estaba en un gran problema cuando su mal de ojo estaba bloqueado, pero tenía un gran truco secreto escondido allí. Oye 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 oye. ¿Por qué es como este? Le explico a Amiyu, quien tira de mi manga con entusiasmo. Es lo mismo que pasó con Mabel. La magia oscura puede manipular la facilidad con la que un objeto se preocupa hacia las estrellas, pero este valor también está relacionado con la dificultad de mover o detener el objeto por sí mismo. Mabel estaba aumentando el poder de sus armas, pero desde una perspectiva muy pequeña, los fenómenos como la destrucción y la combustión son en realidad solo movimientos físicos, por lo que si los hace tan pesados como su estructura puede soportar, puedes aumentar su fuerza. El cuerpo humano puede soportar una cantidad sorprendentemente grande de su propio peso durante un corto periodo de tiempo y, con la cantidad adecuada de ingenio, puede soportar aún pesos mayores. ¡Ay, eh! Miré a Amiyu con la boca abierta y me vi obligado a cambiar mi explicación. La casa hecha solo de ladrillos tiene menos probabilidad de ser arrastrada por el viento que una casa hecha de, paja unida, ¿verdad? El peso pesado hace que sea más difícil de descomponer. Suena obvio, pero no lo entiendo en absoluto. Es algo que pueda hacer. Si trabajas duro, tal vez. En ese momento, el comentarista en vivo gritó, Oh, Ranes, está haciendo un nuevo movimiento. ¿Puede realmente salir de esta situación? ¡Maldita sea! Ranes de repente clavó su espada de bastón en el suelo y comenzó a cantar un hechizo. Luego, el suelo se transforma en un desorden lleno de baches, y los títeres de roca se elevan de él. Eran más pequeños que las personas, pero había muchos de ellos. Mientras observábamos, las muñecas de roca surgieron una tras otra del suelo del escenario. Amiyu dijo de nuevo con asombro. Para hacer una gran cantidad de golems a la vez. Ese caballero es bastante especial. Ranes, como era de esperar, parecía como si hubiera estado agotado o dolorido. Pero había una sonrisa en su rostro. Pareces muy fuertes. Pero me pregunto si eso es suficiente para enfrentarme a mis golems. Los golems de Ranes comenzaron a avanzar de inmediato. Es cierto que si puede detenerlo con números, puede evitar que se mueva. Kail se detuvo por primera vez. En ese momento, sucedió algo extraño. La sombra del niño de repente comienza a retorcerse. Luego, después de formar un círculo por un momento, una gran cantidad de sombras delgadas como espinas surgieron de él. Se estiraron a un ritmo furioso, cada uno corriendo hacia un golem. Las sombras se arrastraron por el suelo, pero cuando se acercaron a las marionetas de piedra, de repente se alzaron como serpientes y perforaron sus cuerpos con sus puntas afiladas. Los golems, cosidos en el aire, no pueden moverse y quedan incapacitados uno por uno. La magia de las sombras de atributo oscuro, Kail, con su mal de ojo, también podría usar magia ordinaria. Amiyu murmuró, ya que lo había escuchado en clase y lo sabía. La magia de las sombras de Kail se estaba acercando al mismo Ranes. Una sombra afilada que surge del suelo y ataca. El joven caballero, sin embargo, evitará evitarlo con su brillante movimiento corporal. Fue el golem un señuelo desde el principio. Con un movimiento tan suave, Ranes cierra la distancia con Kail en un abrir y cerrar de ojos. Luego, levantó su espada hacia el chico que estaba entre ellos. Sabía que era bueno. El cuerpo de Kail, que probablemente es súper pesado con magia, probablemente rebotaría incluso en la espada. Pero si se detiene en seco, podría ganar por decisión de los jueces. La única posibilidad pequeña que queda de ganar. Pero, allí, el movimiento de Ranes se detuvo. El joven caballero estaba congelado con una mirada de asombro en su rostro mientras sostenía su espada. La audiencia también se sorprendió. Podría haber ganado clavándole su espada, pero no mostró signos de movimiento. No, puede moverse. Mirando cuidadosamente el escenario, vi que una de las sombras de Kail había entrado en la sombra de Ranes. Eso es, una maldición. Tal vez esté redefiniendo la sombra del oponente como un objeto asociado del cuerpo principal y apuñalando su propia sombra para bloquear su movimiento. Es similar a clavar un clavo en un muñeco de paja. El niño mira hacia arriba y mira al caballero, que es más alto que él. No había emoción en sus ojos. Ni siquiera un deseo de matar. Kail levanta su espada desenvainada. La multitud mostró signos de emoción ante la perspectiva de la muerte. En ese momento. El silbato sonó, señalando el final del partido. O Otto. El árbitro ha declarado el partido resuelto. El ganador es Kail, el espadachín de ojos malvados. Ha avanzado a la final con gran éxito. El chico que casi había levantado su espada. Sorprendentemente, dejó la hoja con honestidad. Gira sobre sus talones en silencio y abandona el escenario. Cuando la sombra del niño volvió a su dueño, Rannes se derrumbó como si lo hubieran derribado de su asiento. La multitud estaba tranquila, aunque probablemente era un partido que no se veía a menudo. Debe haber sido abrumador. Ya sea el contenido de la pelea o el espíritu insondable que poseía Kail. La voz LMC resonó en la arena. Ese fue un partido tremendo. Todo lo que queda es el segundo partido de semifinales mañana, y luego la final. Definitivamente no pueden perderse ver cómo terminará este memorable primer torneo integral de artes marciales de Teito. Capítulo 11, El Onmyoji más poderoso es atacado. Esa noche. En la posada donde me hospedaba. Apagué las lámparas y me metí en la cama. Ya había detenido el monitoreo y el espionaje que había estado haciendo a los Ikigami por toda la capital. Así pude dormir sin preocupaciones. No fue muy eficiente para todo el trabajo duro que había hecho. Si pierdo mañana como estaba planeado, mi torneo habrá terminado. Todo lo que tengo que hacer ahora es volver a la escuela. Pero antes de eso, bien podría pasar un día de turismo. A diferencia de esos dos, no he podido moverme mucho por la capital. Seika-sama. La voz de Uki sonaba algo sospechosa. MMM. ¿Estás seguro de que perderás mañana? No me digas que estás pensando en ganar. No no. ¿Cuál es el punto de hacer eso? Tienes razón, maestro, pero de alguna manera Uki tuvo una corazonada. Seguro que los zorros espirituales como tú pueden hacer predicciones, pero alguna vez has tenido éxito. Incluso Uki una vez adivinó al menos el clima del día siguiente. No es entrenublado, tiempo despejado y lluvia, y te has perdido la mayoría de ellos. Bostezo y cierro los ojos. ¿Te vas a la cama? Sí. Entonces. Uki también se irá a dormir. Buenas noches. Creí oír una voz cercana. Sentí algo suave tocando mi brazo izquierdo. Abrí los ojos y vi a una chica blanca abrazando mi brazo izquierdo. Abrí los ojos y vi a una chica blanca abrazando mi brazo izquierdo. Oye. Sí. Con una respuesta curiosa, Uki, en su forma de niña, me mira. Está demasiado oscuro para distinguir mucho, pero parece que está tratando de contener la risa. No. ¿Por qué tan de arrepentirse? Vamos a dormir juntos por primera vez en mucho tiempo. Seika-sama. Has estado durmiendo sobre mi cabeza. Quiero decir a tu lado así. Siento que Uki no ha estado en forma humana desde hace mucho tiempo. Bien, eso es cierto. Es bueno, ¿verdad, de vez en cuando? Las letras en esta posada parecen ser espaciosas. Supongo que no tengo otra opción. Je, je, je. Uki me abraza. Recuerdo cuando le acababa de dar su forma humana, estaba tan emocionada que dijo que no volvería a su forma yo haya casi para siempre, e incluso por la noche dormíamos bajo las sábanas así. Si la mira como un zorro, debe haber vivido bastantes años, pero todavía parece una niña. Me pregunto si se quedará así para igualarme. Uki de repente amplió su mano para tocar mi mejilla y me tocó pegajosamente. Uki me miró y parecía estar radiante. Uh, la cara de Seika-sama es tan linda. Parece un pequeño Haruyoshi. No lo detendrás. Y luego, en ese momento, sentí una presencia y dirigí mi atención a la vista de la lechuza posada en el techo. Este es. Me pregunto si Haruyoshi-sama era así cuando era niño. Eh, se, Seika-sama. Giré mi cuerpo y agarré el hombro de Uki con mi mano derecha, y la chica blanca gritó de emoción. Lo siento, solo soy un espíritu y se supone que no debo estar cerca de otras personas. Puedes por favor estar en silencio por un minuto. Abrazo el cuerpo delgado de Uki y lo cubo. Me di la vuelta sobre mí, otro lado y rodamos fuera de la cama. El sonido de un golpe hecho eco a través de la habitación. Sí. Uki, que cayó conmigo, gimió. Al momento siguiente, la figura que había caído a través del techo clavaba una daga en la cama. Un rugido resuena a través de la posada. La cama se había roto como una carpa arponeada, incapaz de resistir el tremendo impacto. Sobresaltada, Uki volvió a su forma de zorro y se zambulló en mi cabello. Rodé más, agarrando a Itogami y levantándome. Luego dirigí mi atención a la figura de pie en el centro de la cama destruida. Ja, eso es radical para un rastreo nocturno, no. Mabel. La respuesta de Mabel fue un lanzamiento de espada intermitente. Me agacho y esquivo la espada plateada. La espada, que había fallado en su objetivo, atravesó la madera de la pared detrás de ella e hizo varios agujeros grandes. Como esperaba, el poder era extraordinario. Una brisa nocturna sopló desde afuera y el aire fresco tocó mi piel. Mabel, que había terminado de lanzar la espada arrojadiza, inmediatamente corrió hacia adelante con una daga en la mano. Detuve la hoja que empujaba agarrando el brazo y desviándolo. Sin embargo, no pude matar el impulso de la carrera. Incapaz de atrapar a la chica que me había golpeado con todo su cuerpo, atravesé el agujero en la pared con la espalda. Me lanzaron por los aires con Mabel. El paisaje urbano nocturno se extiende debajo de nosotros. Yo estaba en el tercer piso. No fue gran cosa. Pateé a Mabel mientras caía para abrir la distancia entre nosotros, me di cuenta del flujo de chi y aterricé con mi postura en el aire. Delante de mí, la chica asesina aterrizó en la calle con la ligereza de una pluma. Es de noche en la capital imperial. En un callejón desierto, nos enfrentamos en silencio. El rostro de la chica usuaria de la gravedad, iluminado por la luz de la luna, no tiene expresión. No podía leer sus pensamientos internos. Una vez más, Mabel soltó su espada arrojadiza. Me alejo de la hoja que gruñe y hago una señal con una mano. La fase del árbol, vine bindi insuribari no jutsu. Las enredaderas brotan de debajo de los pies de Mabel. Sus ojos se abrieron por un momento, pero se enfrentó rápidamente. Cortó la enredadera frente a ella desde la raíz y dio un gran paso adelante para escapar de las enredaderas multicolores. Luego usó su impulso para cerrar la brecha entre las vides y yo. Me clavaron una daga en el hombro. Sin embargo, la punta de la hoja atravesó un solo hitogami. Cambié a la espalda de Mabel y puse otro hitogami en su espalda. Lo siento, pero voy a tener que pedirte que te vayas. La fase Yan, Akei no Jutsu. La energía cinética se añadió a partir de los símbolos y se suponía que volaría a Mabel por el callejón. Pero su daga fue clavada en el pavimento de adoquines al mismo tiempo que comenzaba a volarla. El pavimento de adoquines fue raspado con un tremendo sonido de clang clang. Pero al mismo tiempo, el impulso se perdió rápidamente. Eventualmente, su cuerpo se detuvo. El olor a olor a quemado flotaba alrededor del área. MMM. Pude obtener mucho impulso, pero supongo que aún no estaba allí. Probablemente había llegado a su peso con gran medida ya que era mucho más lenta de lo esperado por la velocidad inicial. Mabel se levanta lentamente. De hecho, fue empujada al límite con ese ataque, y su respiración pareció ser un poco errática. Suspirar. Ella es fuerte. Qué miedo, podría morir si sigo fácil siendo con ella. No me gusta hacer esto, pero creo que lo apagaré. Qué demonios, cállate. Oh Otto. Me doy la vuelta ante el sonido de la voz. Miré y vi a un hombre de mediana edad mirándome desde la esquina del callejón, aparentemente volviendo a casa desde un bar. Pone los ojos en blanco ante los adoquines agrietados y la pared exterior perforada de la posada. Perdón por entrometerme G, no es ese el héroe. Antes de que pudiera desatar mi técnica. La espada arrojadiza de Mabel estaba volando detrás de mí. La delgada espada arrojadiza golpeó la muralla de la ciudad en la esquina donde estaba el hombre, destruyéndola con un fuerte estruendo, enviando fragmentos de escombros y polvo hacia el intruso. G. Con un breve grito, el hombre de mediana edad sale corriendo. Cuando me doy la vuelta, Mabel ya se ha ido. El callejón nocturno vuelve a estar en silencio. Dejé escapar un suspiro de calma. MMM. A medida que mi cabeza se enfría, siento que mis pensamientos regresan. Pienso tranquilamente en la pelea y me doy cuenta de algunas cosas. Uki se asoma temerosa de mi cabello. Seika-sama, am, ¿qué fue eso? Preliminares de mañana, diría yo. Yo lo decidí, Uki. Sonreí y le dije a Uki. Ha venido hasta aquí para verme. Pasamos la noche con ella. Capítulo 12, Las Escuchas Más Poderosas de Onmyouji, Parte 1. Una pequeña plaza en el borde de la ciudad imperial. Mabel se detuvo en este lugar, que no estaba muy concurrido incluso durante el día. Sentada en el borde de la acogedora fuente, miró hacia el cielo estrellado con un suspiro. Parecía un poco triste, así que la llamé. Oye. Mabel se puso de pie como si la hubieran golpeado, me miró y tomó el mango de su espadadiza. Agité mis manos hacia ella. Espera, espera, espera. No estoy aquí para pelear. Arreglaremos esto mañana. Eso está bien, ¿verdad? Mabel me miró. No me importa si es mañana o ahora. Pero no eres muy bueno con las lagas, ¿verdad? Los ojos de Mabel se abren como platos. ¿Por qué? Porque parecía un poco ausente en la lucha. Creo que eres realmente bueno con algo más pesado que esa espada de dos manos, no. Diciendo esto, me siento en el borde de la fuente. Miré hacia el cielo. Es agradable y tranquilo aquí. Es una pena que no esté nublado. ¿Qué hay de malo con los cielos despejados? Me gusta más cuando hay una nube en la luna. Una luna demasiado brillante no es elegante, especialmente si hay dos lunas. Dos lunas son aún peores. ¿Qué está mal con eso? Dos lunas son normales. Eres raro. Diciendo esto, Mabel se sentó lejos de mí. Una fresca brisa nocturna soplaba a través de la pequeña plaza. Si no vas a pelear. ¿Por qué me persigues? Vine a hablar contigo. Hablar. ¿Quieres ganar, no? No voy a ceder solo porque me lo pidas, y no voy a ceder a la fuerza. Pero si me dices por lo que estás pasando, tal vez cambies de opinión. Es una locura tener una discusión después de lo que pasó. Justo ahora. Pero no intentes matarme, ¿verdad? Y no trataste de escapar antes de que hiciera algo con ese tipo de intruso antes. Mabel se queda en silencio por un momento, luego dice con un pequeño suspiro. En ese momento, parecía que estaba tratando de, hacer desaparecer a ese testigo. Sin embargo, no quise decirlo de esa manera. Solo estaba tratando de deshacerme de él porque era peligroso. Sin embargo, podría haber parecido un poco asesino. Mabel continúa. Hubiera sido feliz si te hubieras lastimado y tuvieras que quedarte fuera del partido mañana. Eso hubiera sido bastante extremo. Iba a recibir un brazo o una pierna o dos o tres, porque sabía que si no llegaba tan lejos, no podría lastimarte. En realidad, eso tampoco iba a suceder, pero. Por casualidad, si estuvieras herido, podrías haberte curado a ti mismo. Bien. Es difícil decir que podría haber regresado de entre los muertos. Mabel me mira y dice. No voy a ser derrotado si lucho en serio. Tengo una razón por la que no puedo perder. Por favor, solo ríndete. No puedo ser fácil contigo. No quiero que nadie más muera. Te dije. No voy a renunciar a la victoria, incluso si me lo pides. El silencio cayó sobre la plaza de noche. Mabel todavía no estaba dispuesta a hablar. Supongo que no hay nada que pueda hacer al respecto. Entonces te diré lo que pienso. ¿Qué? Eres el reemplazo de Amiyu. Tu misión es ganar este torneo, hacerte pasar por el héroe y llamar la atención de la tribu de los demonios. Por eso fuiste adoptado por el varón Crane y viniste a la academia. ¿Sabías sobre esto? No, es solo una suposición, correcto. No, pero. ¿Cómo supiste que ella era una heroína? Hay muchas cosas que apuntan a eso. Sonrío irónicamente. Pero no creo que eso sea todo. Debe haber alguna otra razón por la que estás tan desesperado. Excesivamente de eso, podría considerar abstenerme. Después de un largo, largo silencio. Mabel abrió la boca con gravedad. Hay un lugar donde tu predicción es incorrecta. Equivocado. Lo que se requiere de mí es perderla. Final. E. Ser asesinado por ese espadachín de ojos malvados en la final. Ese es mi papel. Para hacer creer a los demonios que el héroe está muerto. Tomó aire y abrió la boca. Así que estás diciendo que Cail fue alguien que también fue enviado aquí, después de todo. No entiendo. No entiendo la mente de la persona que hizo un plan tan chapucero, ni te entiendo a ti. En primer lugar, los demonios probablemente no te consideren un héroe. Piensa normalmente, lo que es más probable, que estabas viviendo en un pueblo en algún lugar sin darte cuenta, o que el imperio te mantiene en secreto. Así es. La situación en sí es demasiado conveniente para que estés en una competencia como esta. Y, sin embargo, si. Ganas, aún pierdes en la final. Si así es como creen que pueden fingir la muerte del héroe, entonces parece que los cortesanos tienen la cabeza sobre los hombros. No tenía otra opción. Sin elección. ¿Por qué? Porque los términos del préstamo eran conseguir que Cail me matara en la final en primer lugar. Ja. La academia y los de arriba decidir. Probablemente yo era el único que tenía la misma edad que el héroe, una mujer, y el único que probablemente podría ganar el torneo. Renunciaron a la victoria y pusieron en su lugar a un guerrero de la sombra y decidieron hacer que pareciera que estaba muerta. Incluso si eso disminuiría un poco su importancia. Lo siento, pero no te sigo. Los términos del préstamo. ¿De dónde diablos te enviaron? Compañía comercial Legroc. Mabel se gira hacia mí. ¿Has escuchado de ellos? El MC dijo que. Cail era de una fuerza de seguridad. Pensé que ese era su estatus oficial. No aparentemente. Is true. La guardia es el nombre de la organización que mantiene personal de reserva que aún no son productos. Productos. Mabel hace una pausa por un momento. La Luglock Trading Company convierte a las personas en una mercancía. Compran y venden esclavos y envían mercenarios. Ese es el negocio de Legroc. Mabel continúa. Lo que hace que esa empresa comercial sea diferente de traficantes de esclavos es que se encuentran, otros esclavos talentosos y los entrenan para convertirse en mercenarios. Especialmente niños con cualidades mágicas. Cail y yo éramos parte de ellos. El imperio lo sabe, por supuesto, y es por eso que fueron los primeros en hablar con Legroc cuando se tramó este plan. Se les preguntó si había niños fuertes que podrían convertirse en héroes. Y me eligieron. Tenía la edad y el género correctos, aunque mi color de cabello era diferente. Pero. Pero. originalmente se suponía que iba a ser utilizado para otra cosa, la última prueba de Cail. Entonces, en lugar de prestarme, la cámara de comercio me puso una condición. Es decir, ingresarían a Cail en el torneo y lo pelearían conmigo en la final. Y que ellos no serían responsables. Del resultado de nuestro partido. Entonces, si pierdo ante Cail en la final, no es el conocimiento de la empresa. Supongo que el imperio sabía lo que eso significaba, renunciando a que yo ganara desde el principio. Pero estoy seguro de que fue algo bueno para Legroc que esto sucedió. Se habría beneficiado de mí y él podría completar su examen en el torneo y promover a Cail, su creación más reciente. Pensé por un momento antes de abrir la boca. ¿Qué es exactamente esta prueba? Eres uno de los mercenarios, un producto, no. ¿Por qué harían algo que lo destruiría? Mabel negó con la cabeza. No soy un producto oficial. Para convertirme en un mercenario oficial de Legroc, necesito, cirugía. Cirugía. Pregunté de vuelta. ¿Por qué molestarse con eso? ¿Van a implantar algo en tu cuerpo? No te abren la cabeza. ¿Tu cabeza? Sí. Mabel traza un dedo más arriba de su frente. Corta la piel, perfora el cráneo. E inserta una cuchilla en el cerebro. ¿Para qué? Eso te hará un soldado perfecto. Un soldado perfecto que sigue cada orden sin miedo, ira o vacilación. En cambio, pierdes emociones como la alegría y la tristeza y te conviertes en una persona diferente. Entonces Mabel me miró. No me crees. No te creo. No desconocía casos similares. Continúa. Tú no lo entendiste, pero Kyle sí. No es de extrañar que pensara que estaba un poco fuera de contacto con la humanidad. Entonces, ¿cuál es la prueba? Van a ver si la operación fue un éxito haciendo que mate, a uno de los suyos. Mabel continuó. Los niños que tienen talento para la magia o el manejo de la espada entre los esclavos son enviados a un campo de entrenamiento donde se crían en parejas de cuatro. Allí, siempre están juntos. Durmieron juntos, comieron juntos y pasaron juntos un riguroso entrenamiento. A veces se peleaban, pero eran como una familia para los niños que no tenían parientes. Nos alentamos a hacerlo mejor juntos, y nos dijimos que algún día seríamos libres, y los adultos en el centro de capacitación nos dijeron que nos ayudaremos entre nosotros. También. Dice Mabel. Solo uno de los cuatro puede operarse. El más fuerte. De ninguna manera. La prueba es matar a los otros tres. Me quedé sin palabras, pero Mabel continuó. Solo si puedes matarlo sin dudarlo, te destruirás en un mercenario de Lugrok. Entonces serás. Soy uno de los tres compañeros de Kyle. Los otros dos ya han sido asesinados. El único que queda soy yo, que era un candidato para ocupar el lugar del héroe y aquellos que fueron examinados fueron pospuestos. Matarme es la última prueba de Kyle. Abrí la boca después de un largo silencio. Ibas a ganar por eso. Ibas a, llegar a la final y ser asesinado por ese tipo. No. Mabel inmediatamente lo niega. Fue la primera vez que vi algo parecido a la emoción en el fondo de su voz. Yo no sé nada de valentía ni de exámenes. La razón por la que no puedo perder es porque tengo que matar a Kyle en la final. Independientemente de las intenciones del imperio o de la compañía. Es por eso. Yo tenía un hermano. Mi propio hermano. Dice Mabel. El único miembro de la familia que fue vendido como esclavo conmigo. Dio la casualidad de que mi hermano y yo uso talento para la magia, y la compañía nos recogió juntos. Estábamos juntos en el centro de entrenamiento. Siempre fue amable, se preocupaba por todos, me consolaba cuando tenía dolor. Y en primer lugar, lo mataron. Voy a vengarlo. Es por eso que estoy aquí. Escuché las palabras de Mabel. La sensación de incongruencia que se había acumulado finalmente se aclara. Es mentira que Kyle sea el enemigo de tu hermano. Eh. Kyle es tu hermano, no es así. What? ¿Por qué? Mabel murmura con asombro. Suspiro y digo. No estoy seguro de poder responder a esa pregunta. Es sobre todo una corazonada. No fue convincente la forma en que hablaron de venganza y la forma en que miraron a Kyle en la arena. También noté que tus ojos son del mismo color que los de Kyle, el que no tiene el mal de ojo. Incluso tienes un poco de parecido facial. Ya veo. Me pregunto si tu cabello era gris como el suyo antes de teñirlo. Mabel asintió. Cuando vi a la chica que se quedó en silencio, tuve algo más en lo que pensar. Pregunté mientras la miraba a los ojos involuntariamente. De ninguna manera. Kyle mismo lo quería. Morir por tus manos. Los ojos de Mabel se agrandaron. Luego gira su rostro hacia abajo y murmura algunas palabras. Tú sabes todo. También has vivido en un mundo terrible. No, no tanto como tú. Al menos no en esta vida. Mabel comienza a hablar en voz baja. Poco antes de que lo operaran, mi hermano me dijo, si ya no soy yo, entonces quiero que Mabel me tranquilice. Cuando me lo dijeron, no sabía a qué se refería, pero, creo que mi hermano sabía lo que sucedería, porque las personas que tenían productos eran de alguna manera extrañas. Y era mi hermano quien tenía más probabilidad de ser el producto. Mi hermano, que nació con el mal de ojo, era más fuerte que nadie en la guardería. Él ya no es mi hermano. Él nunca habría matado a su oponente en una pelea, mucho menos a dos por su cuenta. No sé lo que está pensando en este momento. Pero si todavía tiene a mi hermano dentro de él, debe mantenerse. Solo quiero que descanse. Pregunté después de una pausa. ¿Puedes vencer a Kyle? No sé. No. Tal vez imposible. Pero tengo que hacerlo. Soy el único que puede hacerlo. Además. Entonces Mabel soltó una pequeña carcajada, como si estuviera preocupada. Simplemente voy a morir pase lo que pase. Incluso si pierdo en la final, incluso si gano, incluso si me escapa. Incluso si esa persona no me mata, la compañía simplemente se deshará de mí. Si ese es el caso, me gustaría hacerle un favor a mi hermano por última vez. Fue la primera vez que vi sonreír a Mabel, me di cuenta de que nunca antes la había visto sonreír. La chica dijo. Quiero pelear en las finales. Por favor déjame. No creo que te pierdas. Pero no creo que pueda ganar gratis. Quiero enfrentarlo en las mejores condiciones posibles. Eso es todo lo que quiero. El cambio de opinión. Mantuve los ojos bajos. De hecho, estaba planeando perder las semifinales a propósito. No estaba interesado en ganar y sabía lo que significaba este torneo. Pero decidió no hacerlo. Le dije en voz baja. Te venceré en las semifinales y en la final venceré a Kyle. What? Un momento después, Mabel hace una mueca de enojo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No necesitas matar a tu hermano, y no necesitas que él te mate a ti. No está bien tomar a tu único miembro de la familia de tus manos. No sabes lo que estás haciendo. Mabel gritó. ¿Por qué crees que he estado luchando? Que me envíen a una escuela, que me muestren a todas estas personas bendecidas, que me reúnan con mi hermano en un torneo como este. No me digas que eres tan ingenioso. Soy diferente. No soy un niño noble despreocupado, o un héroe cuidadosamente protegido, o tú. No me quites mi último papel. ¿Qué voy a hacer cuando me venzas y desaparezcas sin poder hacer nada? Lo que quieras. Vuelve a la academia. Ahora eres varonesa y alumna de la escuela. Yo dije. Regresarás a la academia y te felicitarán por llegar a la semifinales. Entonces es volver a la vida escolar. Estudiarás con los otros estudiantes felices y despreocupados, tomarás los exámenes habituales, avanzarás y finalmente te graduarás. A partir de ahí, depende de ti. Los ojos de Mabel se agrandan y sus labios tiemblan. No. Digas eso, de ninguna manera. La escuela no tiene ninguna razón para mantenerme aquí después de que he fallado y ya no soy de ninguna utilidad. Bueno, supongo que esa es la menor de tus preocupaciones. Incluso si una de cada cien veces eso puede suceder, la compañía no se callará al respecto. No hay forma de que me dejen en paz, quien sabe información privilegiada. Definitivamente serán asesinos. Tienen muchos, productos, que son más fuertes que mi hermano. No hay forma de que pueda mantenerme a salvo. Como era de esperar, definitivamente tomarán tales medidas. Bueno, no hay problema si son solo asesinos. Digo mientras sonrió. Mientras esté en la escuela, nadie se va a meter contigo. Tú, no puedes hacer eso. Puedo hacerlo, porque soy el más fuerte. Jaja. Capítulo 12, el Onmyouji más poderoso escucha, ve. Mientras esté en la escuela, nadie se va a meter contigo. Tú, no puedes hacer eso. Puedo hacerlo, porque soy el más fuerte. Ah, 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 ah. Mabel dijo con una mirada atónita en su rostro. Luego, por alguna razón, me miró de manera sospechosa. Me estás coqueteando, por casualidad. Ja. Mi hermano lo dijo. Mi hermano me dijo que tuviera cuidado con los chicos que tratan de impresionarme haciéndose ver grandes. No, no. Yo estaba realmente incómodo. No debí haber dicho nada raro. Bueno, ser el más fuerte es una broma como era de esperar, pero solo quería decir que confío en mi fuerza. Al menos no voy a perder ante Kyle o cualquiera de sus, productos, superiores. Para que puedas relajarte. Y. Si tu hermano tiene un deseo, no es que lo maten. Creo que sería libre para su única hermana. El silencio cayó con el viento de la noche. Eventualmente. Gracias. Pero. Mabel abre la boca en silencio. Todavía no puedo creerlo. Mabel se levantó rápidamente. Ella me miró con sus ojos azul cielo. Voy a darlo todo mañana y te voy a ganar. Le devolví la sonrisa a Mabel. Entonces haré todo lo posible mañana. Voy a demostrar que puedo vencerte en tu mejor momento y eliminar a Kyle sin pensarlo dos veces. Ese es un buen lugar para comenzar. Entendido. Mabel asintió y giró sobre sus talones. Mientras observaba, finalmente me relajé. Fue bueno que la hubiera seguido. Recuerdo que si gano, obtendré un premio en metálico. Me pregunto cuánto, punto. Mientras pensaba en esto, Mabel me miró con solo la mitad de su cuerpo, como si acabara de recordar. Siento lo de la posada. Espero que esa chica tampoco haya resultado herida. Está bien. Eh, niña. La chica del pelo blanco. Nani. Ella vio a Uki. Decidí hacer un farol. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Esa chica, la que trajiste. En cama. Ah, cha. No, no, no sé de qué estás hablando. Si quieres que lo mantenga en secreto de tu sirvienta y ese héroe, está bien. No, 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 no. No necesito ese tipo de preocupación. Espera, realmente no lo sé. Cuando tú y yo estábamos discutiendo en esa habitación, había alguien más allí. Ahora que lo pienso, ella desapareció antes de que me diera cuenta. La puerta estaba cerrada y no había forma de que alguien pudiera haberse ido. He estado solo todo el tiempo. ¿Qué demonios viste? Detente, me estás asustando. ¿Quieres decir que era un monstruo astral? A, N. No se comunica de una manera sutil. Este país no tiene una cultura de historias de fantasmas o algo así. Verme torciendo el cuello. La boca de Mabel se relajó mientras reprimía una risa. Tan raro. Asterisco 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 asterisco. Dejo a Mabel y me dirijo a la ciudad a altas horas de la noche. La corazonada de Uki parece hacerse realidad. Seika-sama. Me sofocaron las palabras abruptas de Uki. Puaj. Sí, Uki es increíble. Has crecido. No estoy diciendo eso, maestro. ¿Qué estás pensando? ¿Decidiste no mostrar tu poder en esta vida, no? Bien. Mi tono se vuelve osco. Me sentí mal por ella. Eh. Uki suspiró pesadamente. Siempre recogerías a niños desafortunados como si estuvieras recogiendo un perro o un gato, y luego los tomarías como tus aprendices. Es verdad. Pero todos salieron bien, ¿verdad? Es cierto que, por alguna razón, todos los niños que recogió Seika-sama eran excelentes. Fue el resultado del arduo trabajo de todos. Luego, ¿cómo para añadir algo más? Con toda seriedad, ganar un torneo como este no es motivo de preocupación. Los verdaderos hombres fuertes no saldrán por algo como esto, y todo el mundo lo sabe. Incluso Mabel dijo eso, no. Lubrok tiene más soldados que Kyle. Umu, entonces, ¿cuánto más peligrosos podrían ser? Cuando un hombre puede destruir un ejército entero por sí mismo, o causar estragos, o devolver la vida a los muertos. Es verdad. Entonces Uki dice después de un momento de silencio. Pero. ¿Es cierta la historia de esa chica? Uki no puede creerlo. ¿Hay alguna parte de eso que te quedó grabada? Estoy hablando de la cirugía para abrir tu cabeza y cambiar de personalidad. ¿Es tal cosa realmente posible? No es imposible. Expliqué. Escuché que algo similar se había hecho en el pasado en el asilo para epilépticos, una instalación en el oeste donde se mantenía a los locos. Solían hacer el mismo tipo de cirugía en la que insertaban cuchillas en el cerebro. Sorprendentemente, algunos de ellos pudieron vivir su vida diaria después de que cesaron las terribles convulsiones y los impulsos violentos. La mayoría de ellos quedaron lisiados, murieron a causa de las heridas de la cirugía o se quitaron la vida después de lo que pareció ser una operación exitosa. Pero aún así, crear soldados despiadados a través de la cirugía es. No, todavía no es imposible. Yo digo. La cirugía realizada en los centros de epilepsia occidentales no tenía una metodología clara hasta donde muestran los registros. La forma en que se insertaba la cuchilla difería de un médico a otro, por lo que no sorprende que los resultados variaran. Entonces, por otro lado, si se pudiera establecer un método con una alta tasa de éxito a través de la experimentación, la historia sería diferente. ¿Experimentos, señor? Sí. Yo continué. La Lugrop Trading Company trata con esclavos. Pueden obtener todos los materiales experimentales que necesitan. Habrá una cierta cantidad de productos que se volverán invendibles por locura o enfermedad. Y dado que tenemos magia curativa en este mundo, pueden evitar que las personas mueran por heridas quirúrgicas. Ya veo. Luego, Uki preguntó tímidamente. ¿No puede Seikazama revertir los cambios causados por la cirugía? Imposible. Respondí de inmediato. Para restaurar la transformación del alma, se requeriría un método similar al de resucitar a los muertos. Estaría bien después de un día más o menos, pero después de que hayan pasado tantos días, bueno. Ya veo. Aún así, no voy a matar a Kyle. ¿Qué? Uki parecía sorprendido. No me atrevía a decírselo a Mabel, pero tenía la intención de no hacerlo desde el principio. Incluso si su personalidad ha cambiado, aún pueden reavivar una nueva relación. No sé si Mabel aceptaría a Kyle como es ahora, pero eso no depende de mí. Además. Yo añadí. Yo también sentiría pena por él, si muere como un títere. Ah. Uki suspira pesadamente de nuevo. Seikazama es demasiado amable. Me pregunto si eso es así. Sí, eres dulce. La dulzura que sientes por los niños parece no haber cambiado en absoluto desde tu vida anterior. He vivido durante más de 110 años, ya sabes. No es que vaya a cambiar solo porque me he reencarnado. Todavía. El tono de Uki entonces adquiere un ligero tono de reproche. Seikazama, ha decidido ser astuto en esta vida, creo que sería imprudente que hiciera algo que le hiciera ignorar su intención original. Ah. Digo después de una pequeña pausa. La razón de eso es evitar cometer los mismos errores que en mi vida anterior. Está bien cuidar un poco a los demás en la medida en que no interfiera con ese objetivo. Mu. Me río un poco y agrego. Y te cansarás de pensar siempre en formas de engañar y engañar a los que te rodean. Dije en voz baja, tratando de calmar al demonio sobre mi cabeza. No te preocupes. Haré que funcione. Capítulo 13, el Onmyoji más fuerte se dirige a las semifinales. Llegó la hora de las semifinales. En medio de la gran multitud, el MC anunció en voz alta. Ahora, el oponente de Seika será Mabel Crane, quien también fue recomendada por la Academia Mágica Diagonal Inversa. Sonreí levemente mientras veía a Mabel subir al escenario. Es en eso en lo que eres realmente buena, Mabel. O Otto. Mabel cambió su arma. ¿Qué? Enorme hacha de batalla. Diagonal Inversa. Mabel, que lleva un hacha de batalla de doble hoja que es casi el doble de su altura, incluido el mango, me confronta. Se acabó fingir ser un héroe. Mabel me dice, sosteniendo su hacha de batalla. Me pregunto qué tan pesada es esa cosa. Al menos, no creo que pueda levantarlo sin magia. Miré a Mabel y dije. La razón por la que no quería abandonar las semifinales era porque quería ver cómo pelearías. Pensé que había más en la historia, pero me alegro de que hayamos hablado ayer. Mabel levanta una ceja. Me estás subestimando. Para que conste, todavía voy a vencerte. No te estoy subestimando. Dije, sonriendo. Acabo de recibir una evaluación justa de tus habilidades. Todavía no puedo creer que seas tan fuerte. ¿Cómo puede vencerme un hijo de la nobleza que ha vivido una vida tranquila? Los dos son completamente opuestos, aunque ambos son estudiantes de la academia. ¿Quién ganará realmente el segundo partido de semifinales? Que empiece el partido. Diagonal inversa. Sonó el cibato. Ja. Al mismo tiempo, Mabel pateó el suelo. Levantando su hacha de batalla, instantáneamente me trae a la refriega. Una hoja pesada se balancea hacia abajo. Pero no es rápido y su trayectoria es fácil de leer. Lo evito con un poco de tiempo de sobra. El hacha de batalla golpea el lado izquierdo de mi cuerpo con un retraso. Fue un golpe que ni siquiera me rozó. Pero en el siguiente instante, el suelo bajo mis pies se eleva. Ja. Mirando hacia abajo, se expone algo parecido a un material de piedra junto con el suelo que se ha levantado. Parece que con un solo golpe, la piedra que se había puesto bajo el suelo como base del escenario se hizo añicos. ¿Qué clase de poder es ese? Como estaba fuera de equilibrio, balanceó su hacha de batalla hacia mi costado. No tuve más remedio que cambiar para evitarlo. Sin embargo, ella ya había leído dónde planeaba mudarme. La hoja golpea de nuevo, pero esta vez me agacho para evitarlo. A pesar de que es un hacha de batalla de ese tamaño, fue tan rápido como una espada de una mano en su giro. Quizás lo hace extremadamente ligero cuando lo balancea. La propia Mabel apenas se mueve con el retroceso. Gracias a esto, es fácil apuntar. Mientras corría, envió un psiquigami a la piedra que apareció en el suelo antes. Luego, hago una marca con una mano. Se agregó energía cinética a la piedra y se disparó hacia Mabel. El hacha de batalla acaba de ser recortada. Era demasiado tarde para usar para la defensa. Su respuesta fue extraña. El impulso del hacha de batalla, que se suponía que debía oscilar, se debilitaba repentinamente. Entonces, como si acabaran de sentir el retroceso, Mabel fue golpeado salvajemente. El material de piedra que falló su objetivo cortó el aire y se hizo añicos en los pilares que sostenían los asientos de los espectadores. Interesante. Murmuré para mí mismo. Mabel ahora había hecho retroceder el peso de su hacha de batalla. Si el peso del arma cambia, el centro de gravedad cambia cuando el arma y el usuario se ven como un solo objeto. Si el centro de gravedad cambia, el centro de movimiento de rotación se desplaza. El balanceo del arma cambia del lado del hacha de batalla al lado de Mabel. Mabel, que se había visto obligado a apartarse de mi camino, me arrojó sus cuchillos arrojadizos en una trayectoria baja. Salté hacia atrás y lo evité, y una serie de hojas delgadas se clavaron en el suelo. El impacto debe haber sido considerable, ya que se perforó un agujero cónico en el suelo que levantó una nube de polvo. En mi visión deteriorada, entrecerré los ojos hacia Mabel. Supongo que era un control contra una persecución, pero quitó una mano del hacha de batalla mientras soltaba sus cuchillos arrojadizos. Las enredaderas crecen debajo de los pies de Mabel. Ella no tiene su daga con ella hoy. Es demasiado tarde para blandir el hacha de batalla ahora. Como era de esperar, esto es. Es así. Mabel mueve su mano hacia un lado. Con eso, varias vides fueron arrancadas en una sola pieza, como si hubieran sido derribadas por una barra de metal. No pude evitar reírme. Sí. Eso es bueno. Sabía que sus partidos anteriores no habían sido más que favoritos. Estaba feliz de ver tanto. El plan original era perder aquí. Pero ahora tengo que ganar. Y ya que dije que iba a ganar por un margen cómodo. Tuve que terminar rápido. Mabel había cerrado la distancia nuevamente, y su hacha de batalla con un corte lateral se estaba acercando. Activé mi técnica, comenzando por el psiquigami invisible que había unido en secreto al vientre de la espada. El peso del hacha de batalla aumenta mil veces a la vez. E. El centro de gravedad se desplaza a la fuerza y Mabel se balancea mucho. Cuando estuvo fuera de posición, hice otro movimiento. Una débil enredadera negruzca brota del suelo. El mismo movimiento. Mabel balancea su brazo de nuevo. Esta vez, sin embargo, las vides no fueron arrancadas. Se envolvió alrededor del brazo que tocó, bloqueando su movimiento y luego otras enredaderas se envolvieron alrededor de todo su cuerpo, atándolo. Mabel dejó escapar un chillido de dolor. El hacha de batalla cayó de su mano. ¿Por qué? Esta es una vid llena de mercurio. Es mucho más pesado que el normal. Aún así, si hubiera usado toda su fuerza, podría haber desgarrado, pero ya le había mostrado a Mabel el enlace de vid dos veces. El hecho de que supiera la mitad probablemente la hizo bajar la guardia. Todo esto. Mabel agarró las enredaderas que la restringían con su única mano izquierda libre. Toda la vid de madera empezó a crujir. El tremendo peso de la vid está rompiendo el tejido en algunos lugares y la savia roja del compuesto de mercurio comienza a filtrarse. Esta cosa no durará mucho. Recojo la empuñadura del hacha de guerra que Mabel había dejado caer. Ella lo vio y me miró. Oh. Posiblemente no puedas levantarlo. Seguro que puedo. El peso desaparece del hacha de batalla. Luego lo empuñé con un brazo de una manera llamativa. La hoja se colocó directamente contra el cuello de la niña cautiva. El rostro de Mabel se contrae. Con un hacha tan ligera, ni siquiera puedes rascarme. No te voy a lastimar. Le digo mientras sonrío. Solo estoy tratando de ganar el juego. En ese momento. Sonó el silbato del final del partido. El árbitro ha dictaminado que el partido ha terminado. ¡Qué sorpresa! Mabel, que parecía estar dominando al principio, fue volcada de inmediato. No, estuvo en sus manos desde el principio. La prodigio, Seika Lamplock, ha avanzado a la final. Exhalé y arrojé el hacha de batalla detrás de mí. El hacha de batalla, liberada de su hechizo mágico, giró en el aire y luego cayó al suelo con un ruido sordo. Traté de imitar el último intento de ranes ayer y parece haber funcionado. Te dejaré a ti para que te ocupes de Kyle. Mabel dijo mientras se desplomaba en el suelo en el centro de la vid podrida. Déjame a mí. Descansa un poco. Técnica de encuadernación de vid de mercurio. El arte de atar a un obstáculo con enredaderas pesadas que contienen altas concentraciones de mercurio. Un grupo de plantas llamadas hiperacumuladoras tiene la propiedad de acumular activamente metales pesados tomados del suelo. Los ejemplos familiares incluyen el arroz y la salsa, pero se sabe que otros, como Pignandra acuminata en Nueva Caledonia, arrojan una savia azul verdosa que contiene hasta un 25% de níquel. Si se reemplaza una cuarta parte del contenido total de agua de un árbol típico con mercurio, que tiene una gravedad específica más alta, se podría crear una planta superpesada con casi tres veces la masa en el mismo volumen. Asterisco el arte de las hojas flotantes. El arte de reducir el peso de un objeto. Es lo opuesto a Fruit Fall. Mientras que la magia de otro mundo selecciona uno de los dos elementos, la aceleración gravitacional y la masa gravitatoria que determinan el llamado peso de un objeto, Fruit Fall y Floating Live solo pueden aumentar o disminuir este último. La masa gravitacional está vinculada a la masa inercial por el principio de equivalencia, por lo que cuando se usa en un arma, su manejo y potencia cambian. Interludio, varonesa Mabel Crane en la sala de espera de la arena. Mabel estaba sentada en una silla en la sala de espera de la arena, mirando por la ventana. En la arena, los trabajadores que usaban magia de tierra reparaban apresuradamente el escenario. Pensé que la final se aplazaría hasta mañana debido a nuestra espectacular destrucción del escenario, pero a este ritmo, parecía que tendría lugar por la tarde. Sin embargo, ya no me importa. Yo había perdido. Un sentimiento indescriptible de depresión brotó en mí. Hasta ahora, todo lo que tenía que hacer era pensar en lo que tenía que lograr. Incluso si la muerte me esperaba en el futuro, pude mantener mi mente fuerte. Pero ahora que ha terminado, no hay nada que lograr. Ni siquiera sé qué será de mí en el futuro. No saber me puso ansioso. Escuché un chasquido proveniente de la mesa a mi lado. Miré y vi un cuervo, que de alguna manera me había seguido desde afuera, caminando sobre la mesa. Sus garras repiqueteaban contra la mesa de madera dura. La idea de tener este cuervo a mi lado me tranquilizaba extrañamente. De repente, recordé las palabras que Seika me había dicho. Ya está todo bien. Cuando escuché esas palabras. Extrañamente, la imagen de mi hermano se superpuso con la de él, y sentí una sensación de alivio. Está bien, Mabel. Eso me decía mi hermano, dándome palmaditas en la cabeza. Seika es fuerte. Incluso cuando estaba peleando conmigo, todavía parecía tener espacio de sobra. Pero aún así, no sé si puede vencer a Kail ahora. Siempre tuve miedo de perder a mi hermano, que se ha convertido en una persona diferente. Pero ahora, igual. Me preocupaba que Seika desafiara a mi hermano. Capítulo 14 El Onmyoji más fuerte se dirige a la final. Damas y caballeros, gracias por su paciencia. Finalmente ha llegado el momento de las finales del memorable primer torneo integral de artes marciales Taito. La voz del MC resonó. El primero de los guerreros de élite en enfrentarse a las personalidades finales es, Lamplog, cuyo apellido no es una broma. Este chico que aún tiene que mostrar su carta de triunfo, ¿cuántos cajones tiene? El joven talento de la Academia Imperial de Magia, Seika Lamplog. Subo al escenario entre los aplausos del público. El escenario estaba limpio después de todo el daño que le había hecho por la mañana. Supongo que la taquilla probablemente no permitió más retrasos. Probablemente sea solo una medida de primeros auxilios ya que los cimientos fueron destruidos, pero al menos ahora parece intacto. La segunda persona es este espadachín que es, único, diferente, herético y muy inusual. ¿Qué diablos es él? ¿De dónde trajiste a este tipo? La bola escondida de Lugrock Trading Company, Kyle de Ibolideslayer. Diagonal inversa. Un chico canoso apareció en el escenario, subiendo las escaleras. En su mano derecha portaba una espada desenvainada. Sus ojos izquierdo y derecho, entreabiertos, son de diferentes colores. Su atmósfera fantasmal se mantuvo sin cambios. Ni siquiera estaba seguro de que me reconociera. Oye. Hablé con Kyle con una sonrisa en mi rostro. Lo siento, no soy tu hermana. Mabel perdió contra mí en las semifinales. Mabel. El chico murmuró en una voz inesperadamente alta. Mabel. Ah. Los ojos del chico se abrieron un poco, y dijo. Estoy en problemas, este no era el plan. ¿Estás viva? Ah. Sí. Me alegra escucharlo. Bueno. Kyle dijo con voz soñadora. Entonces podré matarla adecuadamente. Exhalo y digo. Esa es tu hermana. Sí, ella es la última de nosotros, la última de nuestra familia. La voz de Kyle no tiene emociones. Me están diciendo que mate a alguien que me importa. Conozco tu situación, pero todavía no la entiendo. Pregunto. ¿Para qué estás viviendo? No es ser feliz. Matar a tu preciosa hermana te ayuda a lograr ese objetivo. No creo que te hayan privado del pensamiento lógico a través de una cirugía para ser usado como soldado. ¿Qué significa vivir para la felicidad? La felicidad es vivir. Vivir para el mañana. Para mí, o más bien para todos en el centro de formación, lo fue. Se trata de volverse más fuerte y seguir a los que son más fuertes. Pude someterme a la cirugía porque era el más fuerte. Pero la Lugroc Trading Company es más fuerte que yo, así que todavía lo sigo para poder vivir. Hay algo malo con eso. Sacrificas a tu preciosa familia para poder vivir. Así es. La felicidad es vivir. La familia no es más que extraños. Solía ser diferente. Ha olvidado eso. Por supuesto que lo recuerdo, pero ahora se siente bien. Y eso ya es bastante malo. Mabel estará triste. No entiendo. Kyle me preguntó, su voz ingrávida. No tienes nada que ver conmigo o con Mabel. ¿Por qué sigues hablando de nuestra situación? ¿Por qué? ¿Por qué no? Le digo, sonriendo. Estoy interfiriendo porque no me gusta. Al menos deberías cuidar de tu única hermana. ¿Sigues a los fuertes? No. Luego, después de que pierdas este partido, me gustaría que le digas unas palabras a Mabel y te disculpes. Todavía no lo entiendo. Kyle tintineó levemente su espada de la mano derecha. Guión cómo podría perder contra ti. Es hora de ajustar cuentas. La primera final del torneo integral de artes marciales de la capital imperial está a punto de comenzar. Sonó el cibato. Kyle abrió ambos ojos. Pero antes el mal de ojo podría hacer efecto. Ya había terminado de abrir la puerta. La espesa niebla extraída de la fase cubre la arena en un abrir y cerrar de ojos. Oh, esta es la magia de Seika. No puedo ver el escenario en absoluto. Diagonal inversa. Este es. No sirve de nada tratar de confiar en esos ojos. Le muestro una sonrisa cuando atrapó a Kyle desde el frente, borroso por la niebla. El Gobo No Night Blind es un fantasma brumoso atrapado en las profundidades de las montañas de MCSO. Este demonio, que hace que aquellos que ingresan a las montañas se extravíen y se pierdan, aplica una desventaja a las habilidades cognitivas de aquellos que poseen dentro de sí mismo. El efecto se limita a hacer que sea imposible encontrar el camino a casa o distinguir las caras de los que están cerca, pero sería un obstáculo para un usuario del mal de ojo que ejerce magia con su vista. Bueno, la razón por la que saqué a este tipo es para esconderlo de la audiencia. Parece que una persona con ese nivel de mal de ojo sería capaz de resistirlo. El sonido de un golpe. Kyle parecía dar un paso adelante. Las huellas que se tallan con cada paso son anormalmente profundas. MMM. Las bolas de fuego blancoazuladas golpean a Kyle, pero al chico no parecía importarle. Las llamas de fósforo que rebotan por la zona ni siquiera queman la ropa. Parece que la magia de la gravedad lo ha vuelto bastante pesado después de todo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Enredaderas negruzcas brotan de debajo de los pies de Kyle. Las pesadas enredaderas que contienen mercurio envuelven y atan al niño, que no ofrece resistencia. Por un momento, pensé que había terminado. Pero entonces. La sombra de Kyle, que se había desvanecido por la niebla, se oscureció de repente y comenzó a temblar. La sombra trepó por el cuerpo del chico. Al momento siguiente, cortó la enredadera de restricción desde el interior. La sombra luego se ramifica, se arrastra por el suelo y corre hacia mí. La punta de la sombra me gruñó. Me atacó, tratando de perforarme. Pero ese fue el final. La sombra atacante no pudo penetrar la barrera y rápidamente dejó de existir. Después. Era como si el ataque y la defensa nunca hubieran sucedido. Kyle fue un paso más allá, en silencio. No hay color de emoción allí. Suspirar. Es triste ver que no reacciona de ninguna manera. Supongo que a Kyle no le queda más emoción, tensión o miedo de la batalla. No se puede evitar. Vamos con el plan original. Sacó un trozo de Shikigami y abrió la puerta a la fase. Lo que apareció de la distorsión del espacio fue un demonio con cabeza de toro. Un físico musculoso con piel negra. La cabeza del toro, que es lo suficientemente alta como para mirar hacia arriba, tiene cuernos afilados y una mirada feroz adherida a ella, como si estuviera resentido con todo en el mundo. Me volví hacia Kyle y le pregunté. Eres el soldado perfecto ahora que ha perdido tus emociones. Arrastrando un espantoso garrote de metal dorado, el demonio toro da un paso hacia Kyle. Entonces los pasos del chico se detuvieron. Minotauro. Kyle murmuró vacante. Las sombras bajo sus pies comenzaron a retorcerse y gruñir y atacó al demonio toro. El demonio toro no hizo nada. Sin embargo, la sombra no pudo penetrar al demonio toro. Fue bloqueado por algo invisible y simplemente se arrastró sobre la superficie del cuerpo negro. No creo que esté mal sentir miedo. El demonio toro da otro paso hacia el chico. Kyle dio su primer gran paso. Empuña una espada de una mano y corta al demonio toro. La espada probablemente también era bastante pesada debido a la magia de la gravedad. Sin embargo, con un simple movimiento de su brazo, el demonio destrozó la espada. A través de la niebla, había una señal de que Kyle estaba jadeando por aire. Era la primera vez que mostró este gesto de ligera emoción en este torneo. El demonio toro levantó su garrote de oro casualmente. Sentiste algo cuando viste eso. Y el garrote se balanceó hacia un lado y voló a Kyle. El niño rueda fuera del escenario y deja de moverse. No hubo ofensa ni defensa, era una abrumadora diferencia de poder. Él no es como tú. No es un tipo con el que puedas jugar magia de gravedad, magia de sombras o cualquiera de esos trucos. Miré a Kyle, que yacía en el suelo y murmuré para mí. Si su miedo permaneció, no habría desafiado una batalla tan imprudente. Asterisco 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 asterisco. Le dije al demonio toro, que volvió a un ritmo pausado. Oye, espero que haya sido fácil con él. Asintió taciturno. Estaba tan poco sociable como siempre. Usioni, demonio toro, es uno de los yokai más poderosos que tengo, aunque no tan poderoso como Mizuchi. T.N., Mizuchi es una especie de dragón yokai. Es fácil de manejar y lo usé con frecuencia en mi vida anterior. Hizo un buen trabajo esta vez también. Por cierto, aunque su rostro da miedo, no está enojado. Después de volver a poner en fase al demonio toro, corrí hacia Kyle, que estaba acostado boca arriba. Parecía haber desmayado, pero aún respiraba. Parece que no está gravemente herido. ¿Realmente quieres mantenerlo con vida, no? Asentí ante el sonido de la voz de Uki. Es demasiado ingenioso. Está. Pero. Uki está empezando a pensar que está bien. Bueno, ¿qué hago desde aquí? Por ahora, lo sacaré a escondidas, y luego depende de él decidir qué quiere hacer. Si insiste en regresar a la compañía comercial, no puedo detenerlo. Pero si tiene el deseo de ser libre, podrá hacerlo. Puede ser un buen aventurero, o incluso puede entrar en una caravana de algunos comerciantes como escolta y ocultar su verdadera identidad. Incluso sus emociones pueden regresar. El cuerpo humano intentará compensar las funciones perdidas, al igual que una persona ciega se vuelve sensible al sonido. Si lleva una vida normal en la que se requieren emociones, diferentes partes del cerebro pueden compensar. Bueno, eso es más de lo que se avecina. Supongo que empezaré llevándolo a ver a Mabel. Seika-sama. Me sorprendió la voz aguda de Uki. La cabeza de Kyle. Los patrones negros irradian desde allí, erosionando la cara y el cuerpo. ¿Es esto una, maldición? Inmediatamente, atraigo un Sikigami hacia él y establezco una barrera. La erosión del patrón se detiene eventualmente, se desvanece y desaparece. Después de un breve momento de alivio, el cuerpo de Kyle comenzó a temblar violentamente. Sus ojos se abrieron en estado de shock. La barrera debe estar funcionando. Entonces, cuando comenzó la erosión, el daño ya estaba hecho en su cuerpo. Pero. No sé los detalles del daño. Lo único que puedo pensar es que su cuerpo no está en buena forma. No podré preparar un Sikigami lo suficientemente rápido. No llegaré a tiempo. Mabel. Kyle abrió los ojos levemente. Me dice con voz grave. Disculpa. Por favor. Dile a ella. Quiero que tú. Entonces escuché las últimas palabras del chico. La fuerza de Kyle abandonó su cuerpo. No estaba respirando. La luz ya se ha perdido de los ojos de diferentes colores izquierdo y derecho. El espadachín de ojos malignos se había quedado sin fuerzas. Seikazama, esto es. Uki murmuró en estado de shock. La maldición era algo que tenía una idea de lo que era. Quizás esto era algo que la Lugrok Trading Company le había hecho durante su cirugía. Para evitar que se conviertan en prisioneros de guerra y entreguen información. O que no se conozcan los detalles de la cirugía. Una maldición para mantener la boca cerrada, invocada en caso de derrota. Hechizo de maldición. Solo, el poder de la maldición se filtra en mi voz. Atrae a todos los ikigamis que volaban a mi alrededor. Quieres ser más listo que yo aquí con un hechizo. Me estás menospreciando. Los ikigamis están dispuestos tridimensionalmente alrededor del cadáver de Kyle. Cada uno está conectado por una línea de poder de hechizo y pronto se completa un círculo mágico de misticismo. Cantó el mantra, formó un signo con ambas manos y construyo el arte. Maldice a un hombre y obtendrás dos agujeros. La persona que ha hecho esto no solo morirá. Pero primero, de esta manera. No te preocupes. Yo lo haré. Acaba de morir. Si me refiero a la marca de tiempo más reciente en la estructura del alma, debería ser suficiente para leerlo. Así es. Yo era el más fuerte en mi vida anterior. Puedo hacer esto fácilmente. Incluso podría resucitar a un muerto. Eso no es bueno, Seika-sama. Eso eso demasiado. La voz de Uki era urgente. Dejé de hacer el hechizo. Uki seguía insistiendo. Tú mismo lo dijiste. Eso es peligroso. Olvidaste porque te reencarnaste. Por favor reconsidera. Está tan en deuda con esa persona, Seika-sama, que tiene que llegar a tales extremos. Bajé la mano que había cruzado sobre el signo. Los ikigamis se dispersan. La línea de hechizo se rompe y el círculo mágico se derrumba. Me quedé allí, sin palabras, frente al cadáver del niño. Entiendo cómo te sientes. Solo resuena la cariñosa voz de Uki. Sé que Seika-sama es la persona más amable de todas. Capítulo 15 El Onmyouji más fuerte se prepara para regresar a casa. El partido final se hizo con mi victoria. Después de recuperar el demonio de la niebla, Kail desapareció y la audiencia estaba alborotada, pero al final, mis palabras fueron aceptadas, lo borré sin dejar rastro. Tal vez fue bueno que hubiera hecho un tinte similar a la sangre con mercurio y azufre y lo rocié cuidadosamente sobre el escenario. La ceremonia de premiación y la ceremonia de clausura que siguieron transcurrieron sin contratiempos. Aunque el torneo se llevó a cabo en la capital imperial, el emperador no estuvo presente y solo recibió un collar como medalla de un hombre calvo de mediana edad que decía ser el jefe del comité directivo. Me negué a ser incluido en la guardia del rey durante la ceremonia. Me impresionó el hecho de que esperaba mi respuesta como si fuera un evento programado, aunque embelleció sus palabras en consideración al honor de la otra parte. Lo único bueno de esto fue que recibió una gran cantidad de dinero en premios. Y entonces, temprano en la mañana del día siguiente, Mabel y yo estábamos de pie fuera de los muros de la ciudad imperial. Fue un largo camino desde la puerta de la ciudad, cerca de un bosque. Nos quedamos sin palabras y frente a nosotros habíamos una pequeña roca cubierta de musgo. Debajo de esta roca, se colocó a Cahill. Puse el cadáver de Cahill en la fase y me lo llevé para que nadie lo supiera. Si lo hubiera dejado como estaba, la Lugrop Trading Company ni probablemente lo habría recuperado y eliminado para que no quedara rastro de él. Como mínimo, quería darle un entierro adecuado. Quería hacer eso, no tanto por el bien de Mabel, sino por el mío propio. Incluso ahora, no puedo pensar en las palabras correctas para decir. Está bien. Sabía que esto pasaría. Mabel dijo en voz baja, como si leyera mis pensamientos. De alguna manera esperaba que se le colocara tal maldición. Los productos que se han perdido nunca vuelven. También sé que estaba tratando de ayudar a mi hermano. Así que no te preocupes por eso. Había renunciado a la idea de despedirme así. No me arrepiento de no haberle devuelto la vida a Cahill. Ese hechizo es algo que me había abstenido de usar incluso en mi vida anterior. Si se usa, no tendrá fin y eventualmente conducirá a un gran colapso. Fue un error olvidar la moderación que había decidido ejercer en mi vida anterior y tratar de usarla en el calor de la pasión. Era demasiado, incluso si hubiera sido negligente. Uki tiene razón, no le debe tanto a Cahill ni a Mabel. No había ninguna razón para que realizara la técnica secreta allí que no había realizado en mi vida anterior, sin importar cuánto me rogaron que lo hiciera. Sin embargo. Simplemente no pude hacerlo. Es este el lugar adecuado para ello. Si quisieras enterrarlo en tu ciudad natal, habría ido contigo. Fue Mabel quien eligió este lugar. Sacude a ella y su cabeza. Ya no tenemos casa. Le pregunto a Mabel antes de que caiga otro largo silencio. Mabel es tu verdadero nombre. Mabel asintió con curiosidad. Sí. Pensaste que era un alias. Primero. No creo que la gente se esfuerce por elegir el nombre de un héroe antiguo para el nombre de un héroe falso. ¿Es eso así? Eso demasiado deliberado, supongo. ¿Pero por qué? Cahill dijo tu nombre un par de veces. Ah, claro. Le digo a Mabel, que tiene una expresión tranquila en su rostro. Cahill me ha pedido que te diga algo. Eh. Realmente no entiendo, pero dijo que lamenta lo del trébol de cuatro hojas. Los ojos de Mabel se agrandaron mientras jadeaba por aire. Entonces ella empezó a hablar. Justo antes de la cirugía, mi hermano accidentalmente rompió el adorno para el cabello de cuatro hojas que tanto atesoraba. Tuvimos un poco de pelea. Creo que eso es lo que pasó. No fue nada serio como eso. Podía oírla sollozar a mi lado. Me quedé callada y esperé a que Mabel dejara de llorar. Pasó mucho tiempo. Mabel murmuró en voz baja. ¿Qué me va a pasar ahora? Te dije. Vas a volver a la academia y pasar un tiempo como estudiante. En realidad. Mabel me miró a la cara. Tenía una voz ansiosa. Todavía no puedo creer esto. Se suponía que mi hermano me mataría, pero perdí el partido. No puedo creer que voy a volver a ese estado temporal como hijo adoptivo de una familia noble y estudiante en una academia de magia y seguir viviendo mi vida como es. Oye, ¿estás seguro? Es verdad. Yo soy. Estarás bien. Diciendo esto, tomé la mano de Mabel. Vamos. El carruaje partirá pronto. Es nuestro carruaje. Incluso, si no está bien. Me detengo un poco y digo. Me haré cargo de ello. Así que no te preocupes. El hecho de que sea el más fuerte no significa que pueda hacerlo todo. De hecho, es increíblemente impotente. Pero aún. Pero aún así, tengo más opciones que la gente común. Asterisco 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 asterisco. Ah, por fin ha vuelto. Cuando volvimos a la puerta del castillo, Amiyu estaba de pie frente al carruaje en el que íbamos. Junto a ella, había una iefa de aspecto ansioso. T.N., podría haber convertido, a iefa, como, eefa, anteriormente. Les había dicho a ambos más o menos lo que había sucedido. Kyle y Mabel eran hermano y hermana, y habían sido criados por una empresa comercial que se rodeaba de mercenarios. Que Kyle había sido maldecido para mantener la boca cerrada si era derrotado. Que yo había retirado en secreto su cadáver. Que Mabel y yo lo acabamos de enterrar juntos. Lo único que no quería mencionar era el héroe. Mabel fue acogida por un noble por el destino, y fue una coincidencia que pudiera volver a encontrarse en la convención. Eso es lo que presionó. Iba a dejar que Amiyu permaneciera en la oscuridad sobre lo que sucedió. ¿Y qué hay de Amiyu? Estaba mirando a Mabel y sonriendo sin miedo. Eh. Estoy cansado de esperar. No te culpo. Oye, Amiyu-chan, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Eres un idiota. Este es el momento en que debes agarrar la espada. Los dos estaban discutiendo. ¿Qué es? Novato. Ella dijo. Amiyu le tendió una espada a Mabel. Era una espada larga y ancha para una espada de una mano. Parece uno barato. A Amiyu le dice. Deberías pelear conmigo. No quiero. No estoy de humor. Hazlo. Dijo, obligando a Mabel a tomar la espada. Luego sacó su propia espada bastón de mitril, que había llegado a amar tanto. No es una espada falsa, así que si el arma se rompe o se cae, pierdes. ¿Qué es eso? ¿Qué tal una parada rápida? No, eso es demasiado peligroso. Incliné la cabeza. Esa es una regla extraña. Oh, sí, no tienes permitido usar magia. Bueno. Lo usaré. What? Mabel levanta una ceja. Me estás tomando el pelo. No trabajar. Ya has ganado una vez. Dame una desventaja. Estás diciendo tonterías. Seika. Dame una señal. No es muy parecido a Amiyu. Ella sabe lo que está pasando con Mabel. Sé que no fue lo suficientemente insensible como para ofrecer una revancha en un momento como este. Lo quemar. Lo haré, entonces, comenzar. Amiyu pateó el suelo. Ella balancea su espada de bastón y corta la espada de una mano de Mabel. Es solo que, no es tan agudo como de costumbre. Es extrañamente lento. Mabel levanta su espada y trata de tomarla con una expresión dudosa. Pero el momento en que cada hoja toca. La espada de una mano de Mabel se partió por la mitad con un fuerte sonido. Este es. Mabel rueda los ojos. Amiyu estaba como. Wow. Como barrida por su propia espada, cayó al suelo con una rabieta. Sorprendentemente, la hoja de la espada del bastón que había sido clavada en el suelo estaba enterrada hasta la mitad del suelo. Amiyu, que había caído sobre sus nalgas, le sonrió a Mabel. Jaja, yo gano. ¿Qué te parece, nuevo? Yo también puedo hacer esto. Eh, eso es magia de gravedad. No subestimes al mejor pasador de todos los atributos. Pero esto es tan difícil. No sé cómo puedes usar estas cosas en una pelea real. Mabel miró a Amiyu con una mirada fría. ¿Qué? Solo querías presumir. Tú, ¿realmente querías vencer a tu hermano tú mismo? No. No es nada. No se trata de ganar o perder. Solo quería. Estás mintiendo. Puedo decirlo por tu habilidad con la espada. Nunca fuiste la hermanita callada que siguió a tu hermano. Pensaste que lo estarías uno al lado del otro o, lo alcanzarías si tuvieras la oportunidad. No es así. Tal vez la razón por la que fuiste al torneo fue porque la final era tu última oportunidad de hacer eso. No lo digas como si supieras de lo que estás hablando. ¿Qué estás hablando de decir? La próxima vez, trata de ganarme. What? He ganado un partido y perdido un partido. Deberías tratar de ganarme para cuando te gradúes. No creas que va a ser fácil. Suenas como un idiota. ¿Por qué dirías eso? Has perdido a la persona que buscabas y no tienes nada más que hacer. No sabes qué hacer ahora, ¿verdad? Está bien. Estaba aburrido porque no tenía a nadie con quien practicaría en la escuela. Deberías pasar un rato conmigo. Solo hasta que encuentres algo más que quieras hacer. Amiyu, que había estado hablando sentada sobre su trasero, profundizó su mano hacia Mabel. Mabel lo miró en silencio por un momento, y luego dijo con un pequeño suspiro. Como pensé, eres un idiota después de todo. Y luego ella tomó su mano. Es demasiado fácil vencerte. No es mi objetivo. No puedes hablar tan alto y poderoso hasta que puedas manejar mi magia. No pude evitarlo. No estaba acostumbrado. Hay un truco para eso. Tienes que romper la magia más rápido. No puedes retirarlo como lo hiciste antes. MMM. Y mientras estás en eso, no puedes hacer algo con respecto al fuerte retroceso cuando lo usas mientras balanceas. Solo lo uso cuando voy a golpear algo. Si lo usas mientras te balanceas, no puedes evitar sentir la fuerza. Ah, claro. Ahí Efa que regreso del carruaje dijo que debemos darnos prisa. Chicos, no deberíamos seguir nuestro camino. Goza-san, el cochero, parecía un poco irritado. Me reí un poco. Luego me dirigí a las dos chicas espadachinas. Vamos a casa. Podemos continuar nuestra conversación en el carruaje. Capítulo 16, El onmyouji más fuerte, cuestionamiento. Dos días después. Regresamos sanos y salvos a la escuela. Me sorprendió sentir que había pasado mucho tiempo, a pesar de que solo habíamos estado fuera durante medio mes. Escuché que las clases habían progresado bastante. Puede ser difícil ponerse al día, principalmente para Amiyu. De todos modos, la paz y la tranquilidad es lo mejor. Asterisco 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 asterisco. Fui a ver al decano al día siguiente de mi regreso. Oye, ambos lo hicieron bien. Tan pronto como Mabel y yo entramos en la habitación, dijo la directora con una gran sonrisa en su rostro. No esperaba que el ganador del memorable primer torneo integral de artes marciales de la capital imperial fuera de nuestra escuela. Estoy muy orgullosa. No sé si habrá un segundo torneo, pero, en fin, bien hecho, Ramlog y Mabel también. Es un gran logro avanzar a semifinales. Fue una pena que los dos estudiantes de la escuela se enfrentaran entre sí. Si los bloques hubieran sido diferentes, podríamos haber estado apuntando a algo más que las semifinales. Agregó el decano después de una breve pausa. Sin embargo, todavía son estudiantes. ¿Cuál es el deber de un estudiante? Sí, para estudiar. Esto le dará un pequeño impulso en su carrera, pero eso es todo. Si te quedas aturdido, te quedarás atrás en poco tiempo. Especialmente Mabel. Mabel, cuyo nombre fue llamado, hizo una pregunta de manera perpleja. A mí. Es nuestra conveniencia, pero ha estado fuera de la escuela durante medio mes desde el comienzo del año escolar. Es difícil ponerse al de ella. Especialmente en su caso, su escritura es. Deberías pedirle al joven señor de Ramplog y a su asistente que te enseñen, ya que tienen buenas calificaciones. Mabel parpadeó un par de veces confundida y luego asintió. La decana sonrió y aplaudió. Lamento que haya tenido que venir aquí tan pronto después de que acabas de regresar. Puedes descansar un poco hoy para prepararte para mañana. A Ramplog. Puedes quedarte un rato. Permanecí en silencio y mantuve los ojos bajos. Mabel parecía un poco perdida, pero finalmente dejó sola la oficina del decano. Después de que la puerta se cerró, tanto el decano como yo permanecimos en silencio. Después. Bueno, ¿tienes algo que quieres preguntarme, no? Supongo que sí. Dejé escapar un suspiro. Ya veo. Si ella viene de esa dirección, no tratemos de imitar lo que está pasando. Con una sonrisa, le dije al decano. ¿Estás de acuerdo con esto, Deansensei? MMM. ¿Qué quieres decir? El hecho de que Mabel no llegara a la final arruinó todo el plan para que pareciera que el héroe había muerto. Quiero decir, ¿estás satisfecho con eso? El decano me miró con los ojos entrecerrados. Si supieras tanto, entonces la pregunta de si estoy satisfecho es extraña, aunque parece que podría haber perdido el punto. Pensé que era extraño. Sigo caminando por la habitación. La escuela no necesita dos espacios de recomendación para la trama. No necesita ser concursante. Bueno, si esa es la única razón, se podría decir que fue para encubrir la falta de naturalidad de que solo se seleccionara a un nuevo estudiante. La discreción es importante. Pero, aún así, fue muy, muy prudente. De que estás hablando. Tenía curiosidad al respecto después de escuchar el nombre de la familia Crane. ¿Qué tipo de casa es? Naturalmente, no obtuve mucha información. Me dijeron que eran investigadores mágicos y que muchos de ellos eran de la facción de la escuela. Que en realidad es una vieja familia. Lo único que pude averiguar fue que le tenía mucho cariño a Mabel, a quien había adoptado recientemente. Le compró muchos vestidos, la llevó a reuniones sociales, contrató a un pintor para que pintara su retrato, y así sucesivamente. El camuflaje es importante, pero realmente necesita hacer todo esto por una hija que estaba a punto de morir. Es como si realmente la estuvieran adoptando. La decana de la escuela soltó con la cabeza entre las manos. Se estaban divirtiendo demasiado. Les dije que tuvieran cuidado. Desde el principio, la escuela y su alta dirección no tienen intención de seguir adelante con el plan. El objetivo era tener a Mabel en sus manos. Continuó. Aunque no eran responsables del resultado del partido, la empresa comercial Lugroc no podía permitir que Mabel perdiera fuera de la final. Tenían que terminar los exámenes de Kyle. Entonces, naturalmente, tienen algo que decir en la mesa del torneo. Revisaron los antecedentes de los concursantes y colocaron a candidatos peligrosos como Rannes del lado de Kyle, quien seguramente ganaría. Se suponía que Mabel pasaría a la final en orden, perdería allí y moriría. Pero probablemente no esperaban que la escuela, el cliente, los golpeara con un trozo de sésamo tan grande que incluso golpearía al mismo Kyle. Lo único que la academia tiene que ganar con esto es Mabel. Quizás la Lugroc Trading Company no alquiló a Mabel como un mercenario, sino que la vendió a la academia. Sería extraño pedirle a alguien que iba a morir en la final que regresara más tarde. Al menos habrían puesto una cláusula para disponer de ella en caso de que escapara, pero no esperaban que sobreviviera o perdiera. Y eso es lo que buscabas y al hacerme derrotar a Mabel, la ibas a conseguir. Tengo razón. El decano suspiró después de unos momentos de silencio. Nos han subestimado. No somos responsables del resultado de los partidos de Mabel. Si las cosas no salen como queremos, no te devolvemos el dinero. También están dispuestos a vender su nombre haciendo que sus propios mercenarios compitan y ganen el torneo, pero aumenten la tarifa solo porque existe la posibilidad de que Mabel gane. El héroe es un factor importante para decidir el curso de este país, y puedes ver cuánto se subestima el imperio en este momento. Te usé para destruir su confianza. Han perdido a Mabel, han perdido la confianza en sí mismos y probablemente estén en un lío. Es una sensación agradable. ¿Alguna vez pensaste que, perdería contra Mabel y Kyle? He vivido tanto tiempo. La boca del decano se torció en una sonrisa. Puedo ver el alcance de tu poder. Tu talento es probablemente comparable al de un héroe y ya tienes mucho poder. Es aterrador puede ser malo, pero serás más poderoso que un héroe o tal vez no. No existe tal cosa en este mundo como un talento que supere al de un héroe. Bueno, no me importa eso. Solo quiero hacerte una pregunta. Digo en voz baja. ¿Qué quieres con Mabel? No planeaste todo esto solo para que Lou Grock te disparara, ¿verdad? Conseguir a Mabel habría significado algo en sí mismo. ¿Qué es? El decano se ríe y dice. ¿Qué se supone que significa eso? Nada especial, solo creo que podría ser una razón lamentable. Pero también tengo cierto sentido del deber, así que si hay algo que pueda hacer por ti, podría hacerlo. Eh, eso da miedo. ¿Qué motivos te imaginas? Respondí con el seño fruncido. Sé que es para fortalecer la escuela desde adentro. Incluso si contratas guardias de seguridad, no podrá comprender el funcionamiento interno de la escuela. Siempre que exista la posibilidad de que los intrusos sean enviados como estudiantes entrantes, no era necesario que alguien protegiera a Miju desde el punto de vista de un estudiante. Ya veo. Eso es bueno. Sin embargo, parece que la atención de los demonios será eliminada de la escuela en el futuro, ¿verdad? El hecho de que usted, que evidentemente no coincidía con el contenido del oráculo, ganara esta vez a ayudar a mostrar la profundidad de los recursos humanos de la escuela. Si dices que no lo fue, ¿entonces qué fue? Después de unos momentos de silencio, la decana de repente bajó los ojos y murmuró. Me compadecí de la niña. No me crees, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Si presionas más, no saldrá nada más. El decano comenzó a hablar. Al principio, los funcionarios querían abandonar el plan. Finalmente habían encontrado una candidata para la guerrera en la sombra del héroe, pero no servía de nada si no lograran que ganara el torneo. Querían echar a patadas las condiciones de la Asociación de Comerciantes, que estaba tomando una actitud de división rápida y devolver este plan a la mesa de dibujo. Estuve de acuerdo con ellos. Pero después de conocer a Mabel, cambié de opinión. Un niño bendecido con talento. Pero parecía como si hubiera probado todas las desgracias del mundo. No era de extrañar, ya que iba a ser asesinada por su propio hermano, a quien adoraba. Sin embargo, me dijo que ganaría el campeonato. Quiero que mi hermano, que ha cambiado, se sienta mejor. Dijo que usaría su talento para matar a su propia carne y sangre, así que quería que la usara con los ojos muertos. En ese momento, pensé, esto está mal. Tuve que persuadir a los funcionarios para que firmaran el contrato con la Trading Company, y pensé en una manera de utilizar al abogado del diablo, Seika Ramplog, para la niña, que nunca se abstendría de competir. Esa es una de las razones por las que puse a la chica escudera en la lista de preseleccionados. No fue un poco inquietante que si te negabas, ella podría tener que competir. Es solo uno de esos temas de conversación que usan los comerciantes. El decano continúa. Cuanto más vives, menos apegado te vuelves a muchas cosas, como el dinero, el honor, el poder e incluso la vida misma. Pero es difícil dejar el apego para hacer algo por los demás. Tal vez por eso estoy en esta posición. Simplemente no lo sabes todavía. No. Me desvanecí. Yo, que en una vida anterior recogí huérfanos y los convertí en mis aprendices, probablemente soy similar a esta persona. Lo mismo es cierto para el apego al poder que alguna vez tuviste. No sé si es porque me reencarnó o porque me mató mi amado discípulo que lo perdí. Exhalo y pregunto. Mabel estaba preocupada de qué lugro que enviaría asesinos. Deben estar muy enojados por la pérdida de Kyle y creo que no dejarán a Mabel, quien conoce su situación por dentro y por fuera. Estoy seguro de que se ha ocupado de eso. La familia Crane es una familia de varones, pero es una familia venerable con fuertes lazos con la corte y, además, la esposa es la tercera hija de un duque. Aunque sea adoptada, si le ponen las manos encima a su hija, lugro que estará condenado. Bueno, supongo que no hay nada de qué preocuparse. Además, añadió el decano. Lugro solo ha comenzado a ganar fuerza en los últimos años. Si son atrapados inesperadamente con los pies planos, se volverán cobardes. Probablemente se quedarán callados por un tiempo. Ya veo. Bueno, entonces, supongo que no tengo nada que hacer. ¿De qué estás hablando? Dijo el decano asombrado. Es un hecho que no debemos tener miedo al asesinato. Lo importante es cómo va a vivir después de eso. Va a empezar una nueva vida escolar a la que no está acostumbrada. Puedes ayudarla de muchas maneras. Como alcalde. Eso lo sé. Giré sobre mis talones. Supongo que ese es el final de la historia. Suspiré interiormente. En retrospectiva, no debería haberme involucrado. Debería haberme negado a participar en el torneo y haberme mantenido alejado de la muerte de Mabel y las intenciones del decano de la escuela. Ese hubiera sido el mejor resultado para mí. Podría decir que fue un fracaso dejar que mi curiosidad no deseara sacar a lo mejor de mí. Sin embargo, no me arrepiento. Arrepentidamente. Una pregunta trivial me vino a la mente. Volví a mirar al director. Por cierto, dijiste que viviste mucho tiempo, pero ¿cuántos años tienes realmente? Le preguntas a una mujer cuántos años tiene. Eres un mocoso infantil. Ojalá pudiera decirte cuántos años tengo. El decano escupió. No contó más allá de 300. Capítulo 17, el Onmyoji más fuerte regresa a la vida escolar. Ha pasado un mes desde entonces. Volvimos a la vida escolar. Por la mañana. Mientras caminamos por el camino que conduce a la cafetería, los estudiantes que pasaron nos miran. Débilmente podíamos escucharlos hablar. Oh, ese tipo. Oye, ese es Ramlog. No ganó el torneo de lucha con espadas de Teito. Ganó la final y destruyó a su oponente sin dejar rastro. Sin una espada. No, eso es imposible. Oye, no es lindo. Suspiré interiormente. Ha sido así desde que regresé, pero ahora estoy mucho mejor. Hay muchos malentendidos, pero lo dejo pasar porque no es tan malo. Al menos es mucho mejor que hablar de ello a mis espaldas como hace un año. Los rumores eventualmente se apagarán. Cuando llegué a la cafetería, corrí buscando a la persona que quería ver. No pasó mucho tiempo antes de que los encontrara. Amiyu, Aiefa y Mabel estaban hablando con libros de la biblioteca esparcidos sobre la mesa. Así que estaban aquí después de todo. Escuché a Aiefa decir antes que ella y Amiyu a veces estudian juntas en la cafetería de la mañana, así que pensé que podría ser posible, pero parece que mi intuición era correcta. Caminé detrás de las chicas y llamé. May griega vía L. A. Mabel saltó. Ella me miró con una expresión de sorpresa y trató de huir presa del pánico. Agarré su mano. No huyas. No. Seika Kun. ¿Cuándo llegaste aquí? Aiefa y Amiyu parecieron notarme por primera vez. Probablemente porque estaban concentrados en sus libros. Yo dije. Tengo algunos asuntos con Mabel. No tengo ninguno. ¿Por qué no viniste ayer? Te estaba esperando. Ya no quiero estudiar con Seika. Mabel dijo con lágrimas en los ojos. Estudiar. 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 Todo el tiempo. Cuando tenemos clases, estudiamos hasta tarde en la noche y cuando no tenemos clases, estudiamos todo el día hasta tarde en la noche. Ha sido así durante el último mes. Quiero decir, incluso el centro de entrenamiento tenía días libres. No se puede evitar. Yo digo. Tienes que ponerte al día con tus clases y ni siquiera puedes resolver correctamente las preguntas del examen de ingreso, y mucho menos recuperar el medio mes que te perdiste debido a la competencia. Así que tienes que trabajar más duro para compensar eso. Pero. Los ojos húmedos de Mabel bajan. Nunca he tenido una razón para aprender algo así antes. Ja. Mabel. Puse mi mano en su hombro. La retención llega a todos por igual. No lo digas como si fuera un adagio. No está bien que irrumpas en el dormitorio de las chicas y te quedes allí hasta altas horas de la noche. Tengo permiso del jefe del dormitorio a través del decano. Entonces, Mabel, si quisiera, podría enseñarte hasta la mañana. No se me permite ir a ningún lado excepto al salón, como era de esperar. Yo. Ahí Efa. Ayúdame. Mabel, quien se había puesto pálida, le pidió ayuda a IEfa. Quizás debido a la amabilidad que recibió en el dormitorio, Mabel instantáneamente se sintió atraída por IEfa. Después de mirar a Mabel con una sonrisa como la legendaria Virgen del Oeste, me dice. Seikakun. Creo que todavía eres dulce. Ella tiene tanta energía. Estoy seguro de que Mabel Chan aún puede hacer lo mejor que pueda. Uf, de ninguna manera. Ifa. Mabel vuelve sus ojos hoscos hacia IEfa, como si no creyera que ha sido abandonada. IEfa volvió a mirar a Mabel con la sonrisa de la Virgen. Sus ojos parecen distantes, sino despiadados. Está bien, Mabel Chan. Hay un camino más allá de la parte difícil. Estudiamos, dormimos por la noche, comemos y volvemos a estudiar. Todavía no te has convertido en una criatura así, ¿verdad, Mabel? Entonces, tienes que trabajar más y más duro. Esto da miedo. ¿Qué clase de infierno ha pasado? Fue difícil. IEfa mira fijamente al cielo. Tal vez sea mi imaginación, pero hay una especie de falta de luz en sus ojos. Cuando estudiaba mientras trabajaba en la mansión, era un trabajo duro, pero aún podía dar lo mejor de mí. Podría tomarme un descanso para el trabajo y podría mover mi cuerpo y deshacerme de las distracciones. Pero después de que se acercó el examen de ingreso y me eximieron del trabajo, eso ya no sucedió, jejeje. Estuve estudiando todo el tiempo. Al principio, los otros sirvientes fueron sarcásticos conmigo, pero pronto comenzaron a mirarme como si fuera lamentable. El día que me fui todos me mandaron llorando. Pero fue gracias a Seika-sama que pude trabajar tan duro. Muchas gracias, Seika-sama. Le respondía IEfa, quien parecía como si tuviera un halo brillando sobre ella. Oh, de nada. Tu respuesta es demasiado ligera para la atmósfera actual. Eh, pero, solo estaba estudiando y enseñando normalmente. No tuvimos tiempo para descansos antes del examen de ingreso. Todo el mundo está exagerando. Entonces, Mabel, voy a ir al dormitorio de las niñas hoy después de clase. ¿Necesitas trabajar más duro durante los próximos días para compensar lo de ayer? No. No quiero terminar como IEfa. Hazlo con moderación. Después. Después de negociar con el abogado defensor, se decidió que Mabel tendrá al menos dos días libres al mes. Bueno, últimamente ha sido ineficiente, así que supongo que está bien. La vida escolar de Mabel acaba de empezar.